Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, Juan está haciendo cosas raras, ¿qué pasa? No, no estoy diciendo buenas tardes, no estoy haciendo cosas raras. Es que les he dicho 12 y como son unos hijos de su madre y quieren que muera en el intento, me han puesto 64. Porque te las han puesto sin piel y sin pepitas, Juan, eso se traga rápidamente. Claro, mira el público que me da la razón, como siempre. Pero qué sentido tiene que acabe de tocar las campanas y yo siga y siga y siga y mi familia se acueste y yo siga y siga. Pero escucha, de todas formas, ¿qué haces ya con las uvas de la suerte? Las uvas hay que tenerlas preparadas como el francotirador esta tarde, tenemos que estar todos. Porque ha venido ella, ¿vale? Tenemos que tener las uvas preparadas. Sí, ¿para qué? Porque a mí me gustan, no me gusta cualquier uva, público. A mí me gusta pelármela, una a una. ¿Quieres, por favor, mirar a cámara? ¿Qué estás haciendo? Mirarte a ti. Juan, ¿qué es mañana? Mira, ¿tú te crees que esto puede...? ¿Podemos ver esta imagen? Mirar qué uva tan repugnante me han puesto. ¡Cómetela! No, no, ¿qué dices? Una uva que esto es el pellejo, la pulpa. Juan, pero que las uvas son mañana. Que yo las quiero con su laca y su canesú y todo, tiene que llevar todo. Y quito las más gordas, mira. De verdad, Juan. Claro, quito las más gordas. Y quedan por quitar, ¿eh? Público, qué poco queda, qué nervios. No, todavía no sé si... ¿Me pongo pañuelo rojo en el disfraz de mamón a domicilio? ¡Dispara ya! ¡Dispara! Tenemos un francotirador para esas señoras del público que no se callan jamás. Bueno, resulta que la señora te ha dicho que todo te sienta bien, que te pongas lo que te pongas te sienta bien, así que yo de ti la cuidaría. No, no, pero es igual que... Dispara, luego me arrepiento. Y qué poquito queda para las campanadas, Juan. No entiendo cómo ganarse un 1% un francotirador, hombre. Que se alarga mucho una entrevista y que se oiga... Y que diga... Pues ya me tengo que ir. Y chimpún. Claro, pues ya... Bueno, pues eso y tal. ¿Y qué más? Oye, que tenemos... ¿Qué? Que es el último día, público. El último programa que hacemos de este 2022, que han de saber ustedes que es uno de los mejores en la serie histórica. de este programa, uno de los mejores en cuanto a audiencia y promoción de la campanera. A ver... Campanera junto a los compadres, Juan. Qué ilusión, qué ganas. Y él todo el rato preguntándome cómo vas a ir vestida y cómo vas a ir vestida. No te lo voy a desvelar. Pero ¿por qué no? ¿Por qué público? No, ¿qué...? Porque es el secreto mejor guardado del momento. Pero si a mí no me importa cómo vaya a ir vestida tú. Te pregunto por los compadres. ¿Cómo van a ir vestidos? Ojo, pues ya te lo contarán ellos. Yo qué sé, ya mal, ¿eh? Es que me ha dicho uno de ellos el otro día. Yo llevo un palabra de honor que lo flipas. No me lo imagino yo, la verdad. Bueno, que sí le voy a decir que el diseñador que me viste ya lo ha contado ese villano. O sea, Manuel Cerpa dentro de un ratito va a entrar. No le hagas... ¿Viene? Sí, pero no empiece a ponerle el foco e interrogarle. ¿Ve? Ya lo sabía. Público, vamos a saber... Trátale bien. Es una primicia hermana. No, pero no se le preguntan según qué cosas. No te va a decir nada de mi vestido. ¿No puedo preguntarle, por ejemplo, las medidas? No. Perdona que te diga... 90, 60, 90 ya no tengo. No, no. Perdona, yo sí, tú no, pero yo sí. Tú estás ideal. Yo tengo 90, 60, 90 y el otro muslo igual. No ha salido el mono. Vale, y ya te digo, aquí pasa el tiempo. Que pasa el tiempo y tenemos que bailar, tú dirás, la directora para terminar el año. ¿Y qué haces? ¿Por qué no bailamos? Venga, bailar todos los que no se olviden. Yo ando a vueltas 360 sin saber si dar los 180 pa' volver. Olvidar el pasado, mirar al otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. Estoy ando a vueltas 360 sin saber si dar los 180 pa' volver. Olvidar... ¡Gracias! 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 Los cansados de Paraguay. Y M U C A P E H You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I say, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make brilliant dreams. But you've got to know this one thing. Cuando la noche arriva, tengo en tu sentación, América Latina, Cuba libre a morir. Cuando la noche arriva, no importa las razones, vino mi noche a vivir, pero te dejo marchar. Cuando la noche arriva, tengo en tu sentación, América Latina, Cuba libre a morir. Arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba. Nos vamos a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Sígame, sígame! ¡Sígame! Ahí va, ahí va, ya es hora de cenar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, nos vamos a cenar. Ahí va, ahí va. Y eso hace que los demás bailemos y él mueve un poquito la cadera. Y paseíto para arriba, paseíto para abajo, así no está agotado. No sé qué has dicho, no te he oído. Pero público de hoy, el que nos acompaña, si tengo alguna duda en la escaleta, les pregunto a ellos. Se saben los programas mejor que nosotros. Antes de nada, permíteme que diga del público. Gracias por venir. A la felicidad y emocionada, solamente puedo decir, gracias por venir. Sí, señor, y además, les deseamos un buen porvenir. Sí, no, 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 porque es un público muy fiel, un público que no ha sido fácil, de verdad, que los compañeros que se dedican... No, no ha sido fácil, pero pasaron por el reformatorio y todas aquellas... No, porque son días complicados, la gente está haciendo muchas cosas. ¿Qué complicado ni complicado? Abren una lata de melocotones y van que pitan. Es mentira, ¿verdad? Oye, ahora en serio, ¿os vais a complicar la vida para la cena del Jueves Santo? Claro que sí. No. Nosotros huevos con papas, papas con huevos. Y es que lo demás, la pularda, la pularda de mi amiga Velarda. ¿Quién? Por cierto, mucha gente está haciendo para Navidad el pavo al limón. Y recomendamos que el pavo esté muerto para meterle el limón, ¿vale? Porque luego el pavo grande la lácrima, grande. Esta gente que hoy nos visita, lo voy a decir en árabe. Lava la bala, ¿vale? ¿Eh? Que es limpia la munición en árabe, ¿vale? Y vienen del Guadal al Kebir, que es el río grande, ¿lo sabíais? Tiene 657 kilómetros de largo. ¿Vale? Si fuera igual de ancho, sería un lago. Bueno, a lo que vamos. No, hombre, es que conviene dar las clases de geografía. Yo soy muy fino, ¿eh? Geografía. Entonces, esto por un lado. Por otro, esa fue la auténtica autopista por la que salían a Magallanes los Elcanos. Enchufarla, enchufarla. Ahí está, pringando, apalmado, apalmado. Y ahí estamos viendo imágenes. Gelbes, a casa Gelbes, por Navidad. Gelbes y Coria del río Sevilla, gracias. O sea, antes no baila, que te digo baila. ¿Qué baila? ¿Estás dando paseo y ahora baila? No, estoy dándole brillo. Mira, mira, pero no estás viendo Coria. Este salía a hablar y se olvida de... Toda esta gente se ha echado la laca allí. Gelbes y Coria... Por cierto, Juan, que hoy hacen la última aportación del año. Hoy es el último programa del año. ¡Qué emoción! Bueno, y siguen colaborando con el Banco de Alimentos. 63 kilos de productos no perecederos. ¡Gracias, público! ¡Muy bien! ¡Que salga el mono! ¡Porque hemos superado con crece las 25! ¡Ahora no puede salir el mono! ¡Soledana! ¡Porque estamos en pleno documental! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Fíjate qué suerte tenemos! ¡Que tenemos un público muy fiel, Juan! ¡Espectadores que no se pierden un programa! ¡Que nos hacen líderes! ¡Y un público que ya tiene tan asumido que hay que ayudar a los demás! ¡Que cada tarde traen aportación y superar con crece las 25 toledanas! ¡Que está muy bien! ¡Y ellos también! ¡No, no! ¡Yo estoy agradecida! ¡No estoy cabreada! ¡Estoy muy agradecida! ¡Tiene un carácter el macho! ¡Parece que está empadronado! ¡Y merienda! ¡Que te haría falta a ti un poquito, Juan! ¡Sí, claro! ¡Ya está! ¡Un poquito de merienda de esa rica! ¡Mira qué roscón que pinta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ándate! ¡Te vas a llevar hoy un poquito de roscón! ¡Madre mía! ¡Qué poco queda de ese roscón! ¡Dentro de poco! ¡Ya lo veréis! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ha debido pillar al francotirador en el baño! ¡Esa es la señora! ¡Mírenla porque quizás sea la última vez que la vean con vida! ¡Despídete de la familia! ¡Despídete de la familia! ¡Oye, arriba! ¡Si tenemos una cruz de esta de apuntar, buscadla, por favor! ¡Mirado! ¡No, no tenemos! ¡Gelves, Coria del Río! ¡Gracias, de verdad, por estar aquí en un día tan difícil y tan especial! ¡Gracias! ¡Qué buena es! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver quiénes están con nosotros en el último día. Y yo no me esperaba esto, público. Estoy un poco emocionado. Ha venido a vernos mi moto, mami, Rosalía, mami. Espera un momento, un momento. La auténtica Rosalía de Almería, Juan, no te líes. Ella, bienvenida. Rosalía. Rosalía, que tiene 75 años, que es viuda. Y ella dice que vivió tan buen matrimonio que cuando perdió a su marido hace ya 11 años pues no encontraba sentido a su vida. Más tarde intentó recuperar su vida, rehacerla, conocer a algún señor, pero desde hace ya 6 años está sola. Ella se considera una mujer coqueta, una mujer muy activa, porque según nos contará, ella no es una mujer de sofá. Así que absténgase en señores de sofá, porque a ella le gusta un paseo, vivir la vida, disfrutar. De hecho, los fines de semana, Juan, se los pasa bailando como una reina. Me vuelve loco, me vuelve loco esas notas musicales. Bueno, una amiga de ella encontró pareja gracias al programa. Ella está ahí muy callada, pero que ella tiene muy mala leche, lo veréis. Ojalá tenga la misma suerte Rosalía. Bueno, saludamos a José Luis. Público, sepan ustedes, es el taxista del pueblo y tiene como el espíritu del fari metido dentro. Ahora nos va a explicar esto después, José Luis, bienvenido. Es un hombre joven, como van a poder comprobar ya en sus pantallas, 52 años divorciado, y que viene desde Jaén, concretamente desde Martos. Desde que se divorció hace ya 5 años de la madre de sus dos hijos, está solo. Dice esta tarde que viene al programa animado por toda la familia, incluida su ex mujer, que quiere verle feliz y además con quien mantienes una relación cordial, una relación excelente. Suerte, José Luis. Muchas gracias. Espero que a la reina emérida no le moleste que usemos su ráfaga. Muy bien, está con nosotras, Diego. Sofía. Ah, Sofía. Bienvenida, también es una mujer muy joven y sonriente, la tiene 52 años. Divorciada por dos veces y viene desde los barrios, en Cádiz. Su primer matrimonio, la verdad es que duró poco. Demasiado duro. Demasiado duro, sí. Siete días, público. ¿Ustedes saben lo que es aguantar de un lunes a otro? No, fue un año. El segundo matrimonio sí que duró 15 años en el tiempo, pero se desgastó con la convivencia. Entre ambos matrimonios dice que tuvo una relación, fue madre, pero su pareja hizo un padre a la fuga. Bueno, con el tiempo descubrió por qué desapareció. Esto tiene su aquel, ¿eh? Sí, además, como lo supo público, tiene su aquel. Vale, porque eso es una posibilidad entre 10.000 millones de posibilidades y le vio. Solo les puedo decir eso. No cuenten más. No, no cuento más. Voy a hablar de tu vestido. Mira. Bueno, actualmente vive con su hijo, que tiene 15 años. Ah, pues ella está ahí. Y lo malo, ¿qué dices? No, hablando con control. Ah, claro, pues yo como no sabía nada. Porque digo que su entretenimiento, Juan, es hacer crochet, que tampoco te permite relacionarte con nadie. O sea que, bueno, ojalá que tengas mucha suerte. Ahora hablamos contigo, Sofía. ¿Ya podemos? ¿Podemos ya saltar de...? Sí, ya podemos. Madre mía. Ya podemos. Público, que es que lo que viene ahora me tienen un sin vivir. ¿Por qué, Juan? Que muero porque no muero. ¿Y vivo sin vivir en mí? Claro. Bueno, pues vive sin vivir en él porque es que yo creo que quiere hacerle... Juan, lo vas a someter a mí. Dile quién viene, dile quién es ya. Es el diseñador, el que ha preparado y diseñado, imaginado, inventado, creado el traje que mañana voy a lucir en las campanadas. Es muy joven, es sevillano, es un joven talento andaluz de la moda y de la creación, Juan. Él es Manuel Serpa. Hola. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido, Manuel. Ay, madre mía. Muchas gracias. Manuel. Terror, ¿eh? Yo no estaría en tu pellejo. Juan. Ni por todo lo del mundo. ¿Por qué? Hacerle las pruebas a mi prima. Y a ver si te gusta y te cae. Y ella opinando. Hombre, claro. Ella que no opina de nada de lo del programa. Hombre, como si soy la presentadora, también tendría que opinar, digo yo. Sí, claro, claro, claro. Me voy a poner un burka, ¿no? Eso es verdad. Ahora te pido, dime la verdad que si veo que se arranca, yo estoy aquí. No, 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 tranquila. Ha sido súper cómodo. ¿Ha sido complicado con ella? No, súper cómodo en todo momento, la verdad. ¿Por qué dices que se acerca a tu idea de lo que es tu musa? A ver, porque creo que a día de hoy el tema de la moda está muy idealizado en mucha juventud excesiva y sobre todo niñas muy jóvenes que empiezan en este mundo. Y os dejamos un poco de lado a la mujer real, que es una mujer un poco más madura. Y en ese caso, yo como tengo mis tops, sobre todo Sofía Loren y toda esta gente. Hombre, Sofía Loren, para empezar, no está mal. Bellezón. Y claro, me encanta la mujer madura. Entonces, en este caso ha sido una oportunidad brutal. Y con curva, Manuel. Y con curva. Hombre, ¿y la mujer de verdad? Claro. Por supuesto. Una que ves en la calle. Hombre, sí, totalmente. Bueno, sepan ustedes que Manuel es muy joven, tan solo tiene 25 años. Yo también me quedé sorprendida cuando me enteré de que tan solo tenía 25 años. Eres de Villanueva de la Riscal. De Villanueva de la Riscal. Y, bueno, tú ya sabes de sobra lo que es que tus diseños pasen por la alfombra roja de los Goya. Y ahora en las campanadas. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Primero los Goya, bueno, y más de un evento que has tenido. A ver, yo estoy súper agradecido a Dios, la verdad, por todas las oportunidades que me ha dado. Y ha sido una carrera que va rápido. Estoy muy contento y hay que trabajarla mucho. Pero en este caso estoy más nervioso. Porque, claro, para mí, con la juventud que tengo, obviamente, es un paso importante. Sobre todo en la televisión, un traje que se está viendo. No es lo mismo que un traje en foto, que puede tener un fallito. Aquí se va a ver cómo se mueve. Claro, claro, es distinto. No, y que tienen a los lados a los compadres, que esto es muy complicado de llevar un vestido. Es que es un grupo fantástico. No, pero está muy bien que digas eso, porque es verdad que estamos acostumbrados a ver la foto. Y la foto no le hace nunca justicia a la realidad del vestido. Para bien o para mal, verlo no es lo mismo, ¿verdad? Hay muchas veces que se pasan muchísimas cosas por el aro. Bueno, que es complicado, obviamente. Pero en este caso tiene que estar perfecto. Encajar perfecto, todo perfecto. Qué bueno. A mí me ha gustado una cosa que siempre me ha hecho pensar, porque aquí al programa vienen muchas personas mayores que dicen pues mi abuelo era un maestro armero maravilloso. Pues mi abuela cantaba de maravilla. Y luego se han dedicado incluso a eso y dicen sigo teniendo como referencia a aquella gente porque no las he conocido mejores. A ti te pasó esto con tus abuelas. ¿Qué pasaba con tus abuelas? Bueno, a ver, mis abuelas no se dedicaban al mundo de la moda, ni eran modistas, ni nada. Pero por las circunstancias históricas y todo de España, tenían que... Claro, hacían labores de pequeñas y el tema de... Sobre todo una de ellas, el tema del patronaje a ellos se les gustaba mucho. Y de ahí bebe un poco todo esto. Claro, tú has llegado a coger la máquina de la abuela sin permiso y hacer cosas... Claro, me imagino. Pero luego te fuiste a Milán a prepararte, a estudiar en una de las cunas de la moda. Que esto de ser diseñador no dices tú de pronto, oye, que yo soy diseñado. No viene por ciencia infusa. Bueno, a ver, yo es que tenía muy claro desde muy pequeño que me quería dedicar al tema del arte. O sea, a algo, yo iba a entrar a algo. Pero claro, es que el tema de la moda es más complicado porque normalmente tú qué cosas tienes para empezar. Pues dibujar, pintar, cantar, bailar, lo que sea. El tema de la moda ha sido más mayor. Ya cuando me compré mi primera máquina, 17 años, ahí empezó todo. Y nada, ya después me fui a Milán. Y obviamente una experiencia es preciosa, muy bonita, dura, porque obviamente hay dos idiomas en los que tengo que adaptarme, que es el italiano y el inglés, que es complicado. Y el estilo de diseño, el estilo de trabajo también, Manuel. Es distinto. Pero yo te digo una cosa, yo creo que España no tiene nada que envidiar en ese sentido a otros países. España es cuna del arte y lo que nos tenemos que vender es un poco mejor. Esa es la realidad, que nos vendamos un poco mejor. Sí, porque luego llegas a estos sitios y hay algo que es de poca consistencia y dices, qué bien lo venden, qué bien. Qué bien se venden. Qué bien se venden. Yo siempre lo he pensado, por ejemplo, con el aceite de oliva, que toda la vida han venido los italianos a comprarlo y luego lo han vendido y dices tú, pero si es nuestro aceite, ¿no? Esto ya cada vez sucede menos, pero ellos lo presentan, lo venden muy bien. Pero dime la verdad, cuando la viste por primera vez, tu impresión... Hombre, yo estaba un poquito nervioso, la verdad. No, y no la conoces. No, no la conocía, literal, y yo estaba un poquito nervioso. Pero bueno, fue rapidísimo. ¿Qué te inspira ella? Por ejemplo, ¿qué es lo que se supone que a ella le puedes sentar bien y tú dices, pues creo que Eva Ruiz va a ir por aquí? Pues... Por ejemplo, muy ceñida, escotada, espalda al aire, palabra de honor, cenefa plisada. Obviamente hay que hacer un estudio de ella, conocerla un poquito, ver su cuerpo y ver qué hay que potenciar, sobre todo. Es que con ella ha sido muy fácil, sinceramente. Es que tampoco te puedo desvelar muchas cosas, porque como me cojas el hilo, al final empieza a tirar... Claro, ¿habéis pillado? Como él cosa y dice, como me coja el hilo. Claro, claro. Claro, mira qué bien hilado. Está que bien traído. El otro día solo dijimos algo, y era que tenía algo de inspiración taurina, Manuel, para que tú lo sepas, que aquí lo hemos contado, y que tenía un poquito de cola. Ya está, no hemos contado nada más. Pero si puedes decir en qué te has inspirado en esto, en por qué te vino esto, no sé, pero... Ya sé cómo es el vestido. Sí, claro. No sabes nada. ¿Qué os apostáis? ¿A que digo una cosa y luego es, o me callo mejor? Cállate mejor. Cállate. Sí. Me encanta meter miedo. Bueno, también hay básicos, también hay básicos de Nochevieja, ya lo sabes. ¿Qué básicos? Los básicos, lo típico que siempre te ponen... ¿Los básicos, lo típico? El fondo del armario. Claro, un fondo del armario. El fondo del armario. Te vas a poner un traje rojo o un traje negro para cualquiera, no me refiero para rodar unas campanadas, y sabes que vas a acertar. Depende del armario, el armario es que lo típico es un chándal. Claro. Vale, mira para allá, mira para el equipo, mira para el equipo. Sí, ¿no? Un chándal. La gente es de chándal. En el caso de Juan, su fondo de armario siempre es un pantaloncito de pana. No, yo tengo un mono, bueno, la funda. No, tú tienes un pantaloncito de pana. La funda al mono, que es lo que yo compro siempre. Oye, pero, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué consejo nos darías? Porque, además, hemos traído algunos ejemplos de cosas con las que tú vestirías. Creo que también teníamos fotos de esta última sesión que hicimos para la revista, en la que lucía algunos diseños tuyos. ¿Tú qué consejos darías a la gente que no tiene por qué ir a dar unas caparadas? ¿Nos acercamos a mí o no? Venga, sí, claro. Manuel, íbamos viendo cosas tuyas. A ver, ¿qué consejos darías? Venga. Bueno, yo creo que entre todo es que es un poco natural, no mirando el perchero, ¿sabes? Obviamente la circunstancia manda. ¿Sabes? Aquí yo traigo un poco de una colección mía, que es la colección Renacer, y son piezas que hay de todo. Por ejemplo, yo creo que en un fondo de armario tiene que haber un traje cóctel, siempre. Eso es fundamental, un traje que puedas repetir muchas veces y siempre sea un traje... Mira, vamos a lucirlo aquí en las cámaras. ¿Sabes? Vale. Que os pongáis por delante. Ah, por delante, vamos a ponerlo. Eva lleva 14 años aquí, ¿sabes? No, pero como te has puesto tú, te seguís. Claro, un traje cóctel, fundamental. Una algora midi, porque también todos son los complementos. A lo mejor te puedes poner algo muy sencillo, un buen zapato, un buen maquillaje, una buena joyería. Es que yo no... Es espectacular. Y yo no tengo un traje cóctel. ¿Tú no tienes un traje cóctel? No tienes un traje cóctel. Yo tengo el de tapa, normal. No, no, no. Pues el de cóctel es fundamental, Juan. Fundamental. Y después, pues, una opción mía siempre es la falda y la camisa. En este caso, blanco y negro, que no es muy tu rollo. No es mi rollo. No es muy tu rollo. ¿Qué es? Esto es una falda y una camisa. Lo que pasa es que esto es una falda de tejido técnico 3D, tiene bolsillo, inspiración deportiva. Qué bueno. Claro, es que aquí hay que ir metiendo también un poquito de rollo. Y también dependiendo de la altura de la persona que se vaya a vestir, de la complexión que vaya a vestir. Y, por supuesto, del evento y lugar donde vaya a ir, ¿no, Manuel? Claro, claro. Eso es fundamental. No pega todo en todos sitios. Tú me dejas esto en mi armario. Cuando tú quieras. No, pero que si tú me lo dejas, este gañán que te está hablando, desabrocha esto y saca los brazos por aquí y se lo pongo. Y te cae de algo. Lo pongo así y canto el la-la-la. No te lo digo en serio. Es que te lo juro. Pero es que es una falda alucinante. Luego lo ves y es chulísima, pero que son originales. Y estos tejidos yo no los he visto. Estos tejidos deportivos, tejidos de zapatos. Madre mía, macho. Y después tenemos el concepto de traje de sudadera. Yo quería, como lo has dicho tú antes del chándal, que todo el mundo tiene un chándal en su armario, pues yo quería llevarlo a un punto más hoya, ¿sabes? Entonces es un traje súper, súper mini, con el escote muy pronunciado. O sea, dime una cosa. ¿Que este es el traje? Esto es el traje, esto es por aquí. Sí, insinuante. Insinuante donde los haya. Insinuante por detrás. ¡Insinuante! Pero ¿cómo insinuante? Hombre, es poquito. Pero público, es que se le puede diagnosticar si tiene programas de amígdalas. Lo justo. La que tenga las piernas demasiado delgadas que no. A ver, póntelo como te quedaría a ti. A ver. Aquí. A ver, póntelo. Aquí. Bueno, es que ahora como voy de... El año que viene se lo pone. Claro, claro. Madre mía. Eso es para quedarte con toda la fiesta, claro. Sí, pero abajo te pones, por ejemplo, una media red chula, un estilete, una sandalia bonita y cambia. Cambia total. Sí, yo a ti no te veo así, Juan, pero... No, no, te va a costar verme con eso puesto. Claro. Que no te veo así. Es complicadillo, es complicadillo. Oye, ahora en serio. Oye, y tenemos aquí uno que es espectacular. Ah, sí, sí, el bueno. Este es muy de gala, ya, ¿no? Este sí puede ser de alfombra roja. Este es de alfombra roja, sí. ¿Eh? Esto el concepto es todo el negro. Yo es que mi color, sin lugar a dudas, es el negro. Yo no lo había deducido hoy. ¿No? Yo vestido de negro, el traje negro. Sí. Es muy bonito. Pero es distinto a lo que va a llevar aquí Eva. Sí, yo no voy a llevar nada parecido. ¿No se perdería en el balcón la mitad del vestido? Hombre, claro. Pero vamos, que lo que sí lleva es cola. Eso se lo has dicho tú. Cola sí lleva. Sí, cola sí lleva, muy bien. Manuel sí lleva. Cola sí, como un capote. No, no, nada, tampoco. Silencio, Juan, de veralo. Él no sabe nada, no se crea nada, que él no sabe nada. Yo no se lo digo, porque si no, Manuel, él lo cuenta. Claro. Por eso él no lo puede saber. ¿Eh? Así de claro. Sí, no, un poco, no, bastante. Dime, los hombres, porque estamos hablando todo el rato de las mujeres, tendencia. Mira, ¿es verdad que colores muy vivos de cara al año que viene? Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me aburre un poco lo de la tendencia. ¿Sabes? Seguir tanta tendencia es un poquito... Vale, pero que tú sepas que va a gustar o que está gustando o qué. En el hombre, el hombre está o súper clásico o súper moderno. Yo creo que el hombre tenemos que decidir a qué camino ir y sentirte a gusto y cómodo. Eso es obvio. Es como Juan, Juan, de pronto no se puede poner algo que sea mi tendencia ni nada, porque tengo un corte clásico. No, no, me refiero que yo tampoco. Es que cada uno tiene un estilo. Claro, y hay que trabajar eso, la personalidad de cada uno. Tienes que trabajar tu propio estilo. En mi caso, te lo voy a decir, lo clásico es ser moderno, en mi caso. Claro. Sí. Y no quiero decir más, pero voy bastante taurino por la parte de arriba de la cabeza. Porque llevo un sombrero. Porque llevo un catite. Claro. ¿Qué te creías? Ah, ¿tú te creías que eran los cuernos? No, no, si yo, bueno, en fin. De verdad, esto el día sí es una cosa. Menos mal que se va allí a tu casa y le enfoca ahí. Sí, se cae ahí, conmigo tranquila, encantada. Con tus silvanamientos y tus pespuntes. Bueno, pues, oye. Bueno, Manuel. Bueno, pues, nada. Muchísima suerte. Muchísima suerte a ustedes también, por supuesto. Ojalá. Ojalá lo hiciremos con muchas ganas. Lo vamos a defender. Sí, ¿qué? No, 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 no. Este vestido no es. ¿Tú te crees que lo vamos a enseñar? No, no, no. Para nada, que no. Para sorpresa. Mañana habré que estar pendiente. ¿Hoy? Ay, que me lo he dejado aquí puesto. ¡Niña, el teléfono! Sí. Hoy... ¿Cómo que dónde voy a estar? Pues en el programa. Perdón, Juan, que es que lo he dejado. Pero, compadre, ¿cómo me voy a ir? Si estamos aquí en directo. ¿Nos compadres? ¿Pero dónde estáis? ¿Aquí? ¿Otra vez? Que no, que no, que yo no me puedo ir todavía. Venga, entrar. Oye, venga, entrar. Juan, que están los compadres aquí. Vale, me voy. Venga, pero bueno. Pero, ¿dónde? Escúchame. Pero vamos a ver. Chuchilla, poniéndose modelito. A ver. Que vamos tarde ya. ¿A qué de cable? ¿A qué de cable? ¿A qué de modelito? ¿Y nosotros? ¿Qué de modelito? Me la estás entreteniendo, Juan. Me la estás entreteniendo. Te digo una cosa. Yo lo veo y verás, escúchame. Niño, hoy que conjuntaros vamos. Hoy que conjuntaros vamos. Hoy, hoy, mira, yo con la cabeza por fuera. Hoy, hoy, hoy. Venga, hoy, que bien. Venga, vamos allá, ¿no? Hoy, por Dios, como que nos vamos. Niño, que yo creo que está todavía un rato. Ya es la tercera vez, pero vosotros os estrenáis. Bueno, nos estrenamos. No va a haber una tercera vez para vosotros. No, no, dame. Yo una segunda ya verás. Yo como tengo el corazón imposible, a ver si en cuanto está. Ahora, escribe en serio. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues lo estamos viviendo así, atacados. Pues no ve que estamos acertando el programa para llevárnosla. Estar del coche ahí para irnos ya y tú aquí poniéndote modelito, no sé. No, 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 esto no puede ser. Oye, hablando de eso, de los modelitos, Juan, nosotros estamos hablando de lo que yo me iba a poner y vosotros lo tenéis todo listo, ¿cómo vais a ir? ¿Cómo vamos a ir en coche? No, digo vestidos. Vamos a aprovechar uno que va para Málaga, nos dejan estar ahí. Estamos allí divinamente. No, pero que hay que ir con nosotros, a lo mejor una camisa que me están planchando, pero no, la que tiene que ir es ella. No, no, vosotros compadres, compadres. ¿Nosotros vamos? ¿Pero tú no veis especial? No. ¿Va a decirle a todos estos hombres, por favor? Un momento, esto nada de ir. ¿Vais a ir clásicos o modernos? No sé lo que he aprendido esta tarde. Clásico con tinte moderno y cola. Bueno, la cola va por dentro. Oye, ensayamos, por favor, que me agobio con vosotros. Tenemos para... Es verdad, tenemos aquí directamente un campanario. Ya nos vayamos a trabajar otra vez. No. No, cogerlo. Ahora cocinad aquí. Lo de los cuartos. Vamos a ver. Con lo que hemos trabajado en el programa, más trabajo no, por Dios. Pero escúchame que... Pero había escapado muy bien. ¿Pero dónde ha quedado el gramo? ¿Esto qué? ¿Pero esto para qué? Dame una olla de cera. ¿Esto para las campanadas? Bueno, venga. Vamos a cantar. Venga. A ver si sabemos distinguir los cuartos de las campanadas. El público sabe. ¿Sí? Venga. Bueno, a ver. Oye, orientarme. Al principio, ¿esto para qué? Eso para llamar al monaguillo. Por eso te digo. Ahora. Y nos vamos para abajo. Ahí, ahí, ahí. Venga. A ver, los cuartos, ¿cómo sonarán en serio? Los cuartos. Sígueme, compadre. No, eso es así. No, no, no. Es el reloj que hay en Bélgica. En estepa, que es donde mañana vamos a disfrutar de las campanadas, sonarán. Eso. ¿Eso es? Cuatro veces. Cuatro. Venga. Una, dos, tres. Muy bien. Esos son los cuartos. Eso. Y después de los cuartos viene la primera campanada. Ahí. Y después de la primera vienen las once restantes. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Vaya, Tri. Vaya cuarteto. Bueno. Bueno. Feliz. Vaya cuarteto. Vamos. 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 Vete, Juan. Vamos llevando, nos llevamos esto para mañana, ¿no? Oye, entonces nos llevamos esto para mañana. No, no, no hace falta. ¿Por qué? No hace falta porque el reloj, el reloj de Estepa funciona perfectamente. Lo he dicho. Oye, mandamos un beso a Estepa que lo va a aguantar a los tres. Claro, nosotros tenemos que confirmar que el reloj estuviera estupendo. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos mandado a Noelia López, ya sabes que le tenemos que dar la bienvenida. Siempre con ese cante y se ha ido a comprobar si el reloj y todo en Estepa está perfecto. Vale. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a cantar un poquito. Noelia, 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 Noelia. Oye, coro, a coro, a coro, todos cantando. Muchas gracias, pues. Está todo prácticamente controlado. Os lo tengo todo controladísimo aquí en Estepa. Y la verdad es que ahora está la ciudad un poquito en calma, solo estos vecinos que han querido estar con nosotros para contarnos esas sensaciones que han tenido desde que supieron que en Estepa este año vendría Eva Ruiz y los compadres a dar las campanadas. Antonio, cuéntame, ¿cómo se está viviendo en el pueblo? El pueblo está viviendo en alegría continua. Sí, porque es un acontecimiento bastante grande para el pueblo. Un acontecimiento. Dolores, ¿no? Carmen. Bueno, Carmen también decía, bueno, porque no sabemos si vamos a tomarnos las uvas en casa, queremos venir a la plaza, a ver si cabemos en la plaza. Venimos aquí al salón a disfrutar la campanada. Al salón, porque a esta plaza del Carmen se le llama el salón en Estepa. El salón. En Estepa. Sí, 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 el salón. ¿Cuántas veces han pasado por aquí estas navidades para ver cómo iba todo? Uy, todos los años. Todos los días. Todos los días. Ah, todos los días. Es que están más nerviosos que Eva y que los compadres, creo yo, ¿no? Por aquí. Estamos deseando de que vengan. Yo ya te digo, todos los días, todos los días paso por aquí porque digo, estoy expectante para ver qué es lo que los preparativos, para desear que vengan lo antes posible y disfrutar con ellos. Además que yo a Eva la llevo en mi corazón porque la veo todas las tardes, todas las tardes la veo. Bueno, y mañana la va a ver aquí en directo. Quiero que vean, Eva, compadre, mira, en ese balcón que están los compañeros terminando de preparar, ese será el set desde donde ellos, los presentadores, nuestros presentadores darán las campanadas, están preparando lo precioso y alguna sorpresa final que se pondrá mañana. Y bueno, decíamos por aquí, ¿las uvas las tenéis ya compradas? Sí, claro. Y hay que tomárselas, empezar el año con toda la alegría del mundo y más con el acontecimiento que nos espera aquí en el pueblo. Es un escaparate muy bueno que vamos a tener para este pueblo. Bueno, pues mientras ellos piensan en el menú, en las uvas, en venir a festejar, hay alguien por aquí, Emilio, Emilio Aracil, que está un poquito nervioso porque de él y de su padre, que son relojeros profesionales desde hace muchos años, depende que ese reloj que está aquí en el ayuntamiento, bueno, suene perfectamente mañana y que todos los andaluces nos tomemos bien las uvas, Emilio. Exactamente. ¿Cómo están estos días previos? Bueno, con muchos nervios y ya sabemos, hemos venido ya cinco veces para dejarlo fino, fino y la verdad que muy contento de que demos las campanadas. Bueno, no es la primera vez, Emilio, que os toca esta importante misión, ¿no? Esta gran responsabilidad, ya estuvisteis en Antequera. Exactamente. ¿Qué tal la experiencia? Impresionante. Fue algo que no pensábamos que íbamos a hacer nunca y a partir de ahí todo ha ido a mejor, o sea que muy bien. Además, Emilio tiene una historia especial con este reloj de Estepa porque empezó a querer ser relojero con 15 años y ¿cuál fue el primer reloj que pusiste a punto? Este en concreto, este fue el primero que restauré con mi padre y mi hermana también y mi madre. ¿Qué características tiene? Pues mira, por ejemplo te puedo decir que lo que es la esfera tiene unos 100 años más o menos y está hecho con piedra caliza y está labrado a mano completamente. Y lo que es la maquinaria antigua que tiene dentro, tiene un dragón y un lagarto que se enfrentan entre sí y está totalmente, no tiene tornillos, tiene cuñas. O sea que es algo que no es normal y data de 1728. 1728, 18, bueno y lo curioso es que ningún reloj de estos, de Torreón, tiene segundero. Exactamente, ninguno, no va a haber ningún lado, relojes con segundero que sean al exterior. Eso no va a haber. Es una maquinaria muy complicada. Exactamente, habría que, normalmente de por sí en la historia los relojes de Torre siempre han sido horas y minutos. Eso es más para relojes de pulsera y cosas así. Pues mucha suerte también para ti Emilio, para su padre también que está muy pendiente de todo esto y no solo aquí sino en muchos puntos de Andalucía han puesto a punto los relojes. Exactamente, hemos estado haciendo una buena labor. Pues muchísima suerte también y quiero que vean el árbol para terminar, este árbol de Navidad que decora esta preciosa plaza del Carmen de Estepa. Por ahí la unidad móvil de Canal Sur que está ya preparándolo todo y poniendo todo a punto y nos despedimos de nuestros amigos de aquí de Estepa que quieren saludar a Eva y a los compadres. Hola Eva. Y que dicen que os esperan, que vengáis ya, que está aquí Estepa. Venga, mañana. Venga. Bueno, que se han enterado que vienen pronto, que venís ya pronto por aquí para los ensayos. Así que nada, en un ratito Eva, compadre, en un ratito muchísimo más suerte. ¡Vamos, vamos! Ya están aquí los compadres, ya están aquí los compadres, con la coma de barruín. Ole, ole, Yolanda, yole, Estepa ya se ve, ya se ve, ya está aquí. Vamos, 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 que nos vamos para Estepa. A ver si te caes y pegas un Zambamazo. Yo no sé si estoy preparada de verdad, pero bueno, ¿tú estás preparado? ¿A qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te ha gustado esto a ti, ¿eh? Hombre, la Navidad de Canal Sur. Ay, madre mía. No, no, que tenemos que decirlo. Para, para. Es verdad, Juan. La directora dice que digamos... Pues, ¿sabes lo que teníamos que decir? Algo muy importante. Y es que mañana sí que es verdad que desde las 11 y 35, los compadres y servidores estaremos ahí pendientes de esas campanadas de las uvas de la suerte para desear lo mejor del próximo 2023 y despedirnos como se merece a este 2022. Pero la cadena Canal Sur, durante todo el día, va a tener una programación especial. Tengan en cuenta que ya Andalucía Directo va a hacer un especial de 6 a 8 de la tarde. Va a contar todo lo que está pasando, el ambiente que se está viviendo, la cantidad de eventos, de cosas que se van a poder vivir allí en Estepa. Pero también Enrique Sánchez va a tener un programa especial de Cometelo. Y más tarde, el especial, la gala musical presentada por Toñi Moreno, por Manu Sánchez y por Teresa Martín. A por 2023. Y luego ya estaremos nosotros con las campanadas. O sea que, bueno, no se lo pueden perder. Mañana es un día de cine. Sí, señor. ¿Qué te parece? Bien, comenzamos a hablar con las personas que hoy nos acompañan. Son tres que quieren encontrar compañía. La primera es Rosalía, de Armería, que viene con mucha alegría, de Vícar. Buenas tardes. Buenas tardes. Edad, Rosalía. 75. 75. Estado civil. Viuda. Cuatro hijos, cuatro nietos. Dice, soporto la soledad porque no me queda otro remedio. Lleva sola en total realmente 11 viuda, pero sola... Seis años. Seis. Porque a los cuatro conociste a un señor y estuvieron conviviendo... Un año. Un año aproximadamente. Sí. Dice que chocaban mucho, ya saben ustedes, los pisos modernos, los pasillos son estrechos. Creo que no se refiere a eso, Juan. No. No. Y que los dos eran testarudos. Ninguno cedía. Bueno. No has vuelto a tener pareja, ni amantes. ¿Te acordarías? Claro. Bueno. Hay que jugar. ¿Cómo llevas la soledad ahora en serio? Pues ahí la llevo. Ya hace tiempo que estoy así, ahí la llevo. Pero que siempre, de noche, es lo peor. Tú dices que cerrar la puerta... No, 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 no. Cerrar la puerta es... ¿Has probado a dejarla abierta? No, porque es cerrar y hay trajente con que... Abierta, por va a ver. La madre que parió. Cerrar y entra gente, tú. Uy, qué barbaridad. Rosalía, actualmente uno de tus hijos vive contigo. Sí. Y desde que está contigo dices que parece que te encuentras un poquito más animada, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, quieras que no te da la vida. Mucha, claro. Porque para que vean cuando uno siente tanta soledad que deja la tele puesta con tal de escuchar ruido, ¿verdad? Con tal de sentirse más acompañada. Sí, sí, sí. Tu hijo, por mucho que tenga su vida, saber que hay alguien en casa... Hombre, ya te da tranquilidad. Todo una tranquilidad, claro. Pues sí. Y además creo que os lleváis muy bien. Sí. Bueno, como si fueran de la familia. No, no, hay algunos de la familia que se llevan fatal. No, no, pero ellos no. Ellos no. No estamos hablando de ti y el recepcionista. Me llevo fenomenal con él, por cierto. Bueno, una mujer muy activa. Rosalía, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día, pues las cosas de la casa, los mandados, pues salir a entrar, nos vamos los sábados domingos a bailar y no paramos. No paras. Salimos a tapear los meses de la semana, también. Ahí también a mí que se ríen. Oye, ¿hacéis viajitos de vez en cuando? También, también. Es que a ti te gusta... El mes de marzo tenemos uno. ¿Y natación? ¿A dónde vais? A Benidorm. A Benidorm. ¿Ya han ido varias veces a Benidorm? Sí, sí, hemos estado a Benidorm. Ella no para quieta, es muy inquieta. Por eso decía ya en la presentación, no es una mujer de sofá. No. Que sí, que un ratito está bien. A mí también me gusta el sofá. Pero bueno, que le gusta saber que tiene planes y sentirse acompañada y viva. Vaya, 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 vaya que sí. Bien, nos ha confesado ella, lo han oído ustedes. Entre semana no paro quieta, pero es que llega el fin de semana y me lo paso bailando. Pobre Enrique, que ha perdido otro padre. Tiene tantos ya, Juan. Enrique Iglesias. Sí, sí, lo sé. Tiene ya tantos padres. Yo sé... A este lo ha visto poco, ¿eh? A este lo ha visto poco. Bueno, que sales a bailar con las amigas los fines de semana, te gusta ir al baile. ¿Cuál es la pieza musical que más te gusta bailar? El paso doble. El paso doble. Pero vamos, que si tiene que bailar cualquier otra cosa... Todo igual. Peor o mejor. Sí, pero ahí voy. Pero tú lo sacas para adelante, como yo. A mí me da igual lo que me pongas. Pero lo que me pongas me da igual, porque lo voy a crucificar. No va a salir nada. Lo pasamos muy bien. Pero claro que sí, sí. Vas a pasártelo bien, no a hacer una exhibición de baile como Caterin. Sí. Bueno, todos los sábados tiene una cita que ella no perdona. Todas las semanas vas a qué? A la peluquería. ¿Y qué haces allí? Porque me he puesto agua para ir al baile. Para ir a bailar, Juan. Se arregla, dice, hasta para ir a comprar el pan. Ah, claro. Hombre, no bien zapatillas, pero voy a arreglar, dice. Bueno. Le encanta comprarse ropa y estrenarla. Tiene varios armarios llenos y, como siempre, llega a Sabres y dices, ¿qué me pongo? Es que no hay nada que poner. No tengo nada que ponerme, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Oye, que en Corea pasa igual, ¿sí o no, Ángel? Lo puedes tener lleno, pero no encuentras algo que sea adecuado al momento, Juan. Es que tú te apañas con el pantalón de pan a pató. Ya, pero si tú estás en el coche esperando a que baje la señora que va a coger la ropa, a las dos horas baja y dice, he cogido lo primero que he visto. Y tú dices, pues andabas cortita de vista, llevo dos horas aquí en el... Eso sí. Bueno, Rosalía, ¿tú has intentado buscar compañía por tu cuenta? No. ¿No? Yo creía que tú lo habías intentado, pero que no te había salido bien. Es que no he encontrado a la persona adecuada. ¿Pero lo has buscado? Lo ha buscado en el baile. ¡Uy, qué cara ha puesto, Rosalía! ¿Quieren ver a Rosalía mintiéndonos después de la publicidad? Este sábado, las campanadas... Atención allí, sobre el gran roscón de Reyes, están las dos, Cristina y Reyes. Ahí la tienen. ¡Qué vergüenza! Comiendo, pero... No, 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 no huyáis. No huyáis. No, no, que vean el plato que te habías preparado, por favor. Cristina, ¿qué pensaba en merendar? Por favor. ¿Qué pensaba en merendar? Mira. Sí, sí. ¡Feliz año! Oye, ella aguanta el tirón, Reyes ha salido... Bien, son las 4 y 29 minutos, estamos hablando con una mujer que nos llega de Almería, concretamente de Vícar, ella se llama Rosalía, tiene 75 años, viuda, y nos estaba contando que es una mujer activa, una mujer a la que le gusta bailar, que los sábados tiene cita con el peluquero, que le encanta comprarse ropa. Pero, pero, ¿ha intentado...? Claro, ella decía, no es que lo he intentado porque realmente no veo a nadie que me pueda cuadrar en el baile, bueno, te relacionas más, porque tú, estar por estar, no, tú necesitas estar bien con alguien para acabar con tu soledad. ¿Ves el programa? De hecho, eres fiel seguidora del programa. Sí, sí, sí. Y estás convencida de que aquí puedes encontrar ese compañero que necesitas. Yo creo que sí. Yo lo voy a ver. Bueno, claro, es que además, si no lo intentas... Pero, Rosalía, dices que te daba vergüenza, ¿por qué? Pues yo que sí, no quería venir, ¿no? Pero ya... ¿Pero de qué te daba vergüenza, por ejemplo? ¿De que te vieran conmigo, a lo mejor? Sí, claro. No, pues yo que sé, ya un poquito más de reparo, pero no, pero al final, mira, al final estoy aquí. ¿Te gustaba...? ¿Y estás malo como pensabas? No, 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 no. Estoy muy tranquila. Pero luego tiene gente que conoce. Estoy muy tranquila, estoy muy relajada y... Claro. Pues eso se va a terminar. Venga, ponla nerviosa. Tu amiga, tu amiga Leonor, además, tuvo suerte en el programa. Hizo pareja y llevan ya bastante tiempo, ¿no? Sí, y sigue, sigue, claro. Está muy bien, sí. ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? Muy bien, muy bien. Se llevan bien. Qué cotilla, claro. Mucho. Gracias, gracias por entenderme, Rosalía. Juan, perdona. Juan, perdona, que esto sí después grabarás. No, 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 esto como he grabado... Claro. Luego se... Luego se quita, lo corta. Edita, Perón. Bueno, la familia. ¿Qué te dice sobre esta nueva aventura que empiezas? Nada, mis hijos lo ven bien. Ellos ven lo que yo vea mejor para mí y eso quieren a ellos. Pero, ¿están de acuerdo? Sí, sí están de acuerdo. ¿Sabes qué? Para la persona... Los cuatro. La persona que esté interesada en ti no es lo mismo pensar, madre mía, tengo a todos los hijos en contra que... No, no, no. No, ellos están de acuerdo con lo que yo haga. Antonio es el que vive contigo. Sí. ¿Y Antonio qué te ha dicho? Claro, Antonio quiere colocarte como de lugar y quedarse con la casa, claro. Antonio, a ti es igual que el que el otro. Que el papá es lo que tú veas. Lo que tú veas mejor... Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Yo qué me alegro, hombre. Felices fiestas. Igualmente. Mira, has dicho una cosa que creo que es la primera vez que la veo en el programa. Escrita. Y la voy a decir. Mire, me parece bien que intente buscar compañero para ella, para que ella no esté sola, ni el otro señor tampoco. O sea, tú te has acordado de la otra persona que no es muy común. Esto está muy bien. Bueno, ¿cómo tiene que ser el hombre que consiga conquistar a mamá? Pues un hombre bueno, que la respete y que se lleven bien. Es lo principal. Ariso, simpático. Sí. Con ganas de hacer planes, porque tu madre no para quieta, macho. No, ella es muy activa. Ella no para hacer cosas. ¿Qué dice el resto de los hermanos, Antonio? Tú quieres colocarla y lo comprendo, pero el resto... Pues igual, lo que ella vea, ya está y bien. Vale, pues fenómeno. Pues oye, Antonio, felices fiestas. Te mandamos un saludo. Buenas tardes. ¿Dónde naciste? En Almería. ¿Cuántos hermanos? Seis. Se llevaban dos, tres, cuatro años de diferencia entre cada uno de ellos. Tú eres melliza con otro. Que no sabemos si es mayor o menor que tú, porque nadie sabe quién nació primero. Ahí estás, hija. ¿Qué follón público esto de los... ¿Sí o no? No se sabe. Bueno, ¿en qué trabajaba tu padre? Mi padre trabajaba en una fábrica. Pero ella empezó a ponerse mano y ya lo cambiaron a una portería. Estaba en... Era una fábrica que trabajaba con productos químicos. Pues se ve que en alguna medida le afectó. Le afectó y... Y lo cambiaron de las naves de trabajo a la portería. Sí, a la portería. A tu padre era... Tu padre era republicano. Sí. Y se lo llevaron a un campo de concentración. Sí. Hicieron una saca para fusilarlo. Fusilaron a todos los demás. ¿Y qué pasó con él? Pues mi padre le dieron también, pero no murió. Se quedó en el camión de las muertas. Y entonces, pues, él se encontraba que estaba vivo todavía. Se quedó abajo del camión. Y ahí ya lo cogieron, lo arreglaron. Le pusieron... Fue en la frente, la tina de Chapurro. Y ya, pues... Se quedó vivo el hombre. Y se escapó a Madrid con tu madre después de fusilado público. Son historias que es que... Eso. Cuesta creerlas, madre mía. Bueno, tu madre quedó embarazada. Vuelva al pueblo. Sí, se quedó embarazada de mi hermano. Y ya, cuando mi padre volvió, mi hermano no lo conocía, no lo quería. Vamos a verlo. Esto detenidamente. Su padre vuelve de Madrid público. Es un prófugo que ya ha sido fusilado, pero que ha sobrevivido, porque solo le han herido, y le curan, y se salva, y se escapa, y deja embarazada a su mujer, que viene a parir, y ahora vuelve él. ¿Cómo puede volver? No tiene ni para comer, ni para vestirse, mucho menos para viajar. Y con aquella penuria, hace Madrid-Almería andando. Andando con otros cuantos. Con otros cuantos, sale mi padre con ellos, sale, sale, para las casas, no tenían dinero para coger nada. Y entonces, pues, mi padre llegó allí a la casa de mi madre, yo no sé cuántos días se tiraría... No llevaba ropa, llevaba andrajos. ¿Andrajos? Pues llegó así a su casa, y allí se quedó mi madre, venga tu casa, y mi madre no la abría. Se asomaba por la ventana, que no lo conocía, nada, y se quedó allí el hombre. Y entonces mi abuela, como venía todos los días a traerle a mi madre un tarro de leche, pues, lo que es la... Aquí desde lejos, que quiere ir allí, que es allí, cuando se me ha acercado, y dice, escucha, pues si es mi hijo. Y empezó, pues ya ves, se levantó mi padre de allí del suelo, del tranco, se abrazaron, y ya tocaron a mi abuela, tocó a la puerta, paga, paga, ¿qué es mi hijo? ¿Qué es mi... ¿Qué es Antonio? ¿Qué es mi hijo? Pues abrió la puerta, que no lo va a conocer, si venía el pobretico, venía, pues, para no conocerlo a mi madre. Madre mía. El caso es que, fíjense, la historia que cuenta, y sin embargo, tu infancia es sin necesidades. Es verdad, mi padre ha sido muy trabajado. Madre mía. En la fábrica también había un economato. Sí, la fábrica también era un economato, y ya la cosa iba mejor, claro, mucho mejor, para los trabajadores. Su madre les hacía, no solo los vestidos, sino también muñecas de trapo, porque ustedes saben que las de cartón duraban un baño. La madre me daba una cosa así. Metías la muñeca en el barreño, se chupaba el barreño, y tirabas la muñeca, porque ya era pasta, no era muñeca. Necesidades materiales, no. No. Pero afectivas, cariño... Sí, mucho. ¿Por qué? Porque mi madre era, delante de la gloria, mi madre era una mujer de mucho temperamento. Ella se ve que era la mayor de ocho hermanos en su casa, los crió, todos, claro, esas nervios, pues los pagaba con nosotros. Pero que sí, pero mi madre era, lo daba todo. Ahora contaremos cosas de tu padre. Los hijos, jamás, los seis, ninguno, les dio problemas. Se amparaban en la abuela, buscaban el chusco de pan con el aceite y el azúcar que la abuela siempre con mucho cariño le preparaba. Y público, su padre se quitaba el cinturón y se liaba a golpear, pero sin ningún miramiento, ¿verdad? Ató las sillas, ató los muebles y les decía chillar, chillar y llorar para que vuestra madre no entre. Y verdad, sí, 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 Juan, como te lo estoy diciendo. Se pone mi madre, hay que ver que no le regaña a los niños, que no le dicen a los niños. Y mi padre se quitaba el cinturón que se lo quitaba. Me cago un día a caballo, siempre que no a caballo. Niño, niño, chillar, chillar, que tu madre se sienta. Mi madre en el pasillo, Antonio, que los va a matar. A ver si nunca les toca, los va a matar. Y no estaría llorando, que iba llorando. A mí me da igual, los mato. Estos tienen que hacer las cosas bien hechas. Toma, ay, no me peguen más, papá. Una leyendo explicó, no me peguen más, qué dolor. Y no os tocaba, jamás os puso la mano. Jamás, nunca nos tocó, nunca, no era un hombre de... ¿Os parece? El público ha dicho, bien. Y si el público dice bien. A mi madre contenta, pues tiene que hacer eso. Madre mía, qué cosas. Bueno, tenías una profesora que era un poco puñetera. Ay, si no te sabías la lección... Uh, tiró la oreja a papá y tiró la oreja a papá. Qué mala era. Las reglas las cogía como a cada momento. No tenía algo bien, esa mujer. Dicen, en aquella época no me gustaba estudiar y esto ahora lo sufro, lo he sufrido a lo largo de mi vida, me he arrepentido muchas veces. Tu padre no cumplió los 51 años. Sí, lástima no. Le dio una trombosis, un derrame, un ictus. Y vuelvo a lo de siempre, público. Parece que estamos hablando de la Edad Media, pero esto era así. Dios mío, acaba, se decía, le ha dado una congestión, se decía. El hombre estaba, no se le entendía al hablar, todo el mundo ya sabía lo que le estaba pasando. ¿Qué se hacía? Salir a la calle y parar un coche de caballos. Sí, lo que había, Juan, lo que había allí. ¿Cómo lo ven? Un coche de caballos. Y lo tiraban en el coche de caballos y a buscar el médico. Ya te escucho, como ahora. Es que antes no era lo mismo que ahora. Hay muchos adelantadores conmigo. En fin, falleció este hombre y tu madre se encargó de que llevarais el luto, pero de verdad, ¿cuántos años llevasteis el luto? Lo menos cuatro años, si era más jovencilla, cuatro años de luto. La gasa, media, de esto, todo, 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 de negro, todo. Sin salir a la calle. No se quitó el luto ni para casarse. Es verdad. No se sabía quién era el cura en la boda. Bueno, sí se sabía, ¿vale? Era el que resultó casado. Por su madre jamás se hubieran quitado el luto. Es verdad. Y a ver si el público se acuerda de esto. Seguro que algunas de las personas que están aquí hoy se acordarán. ¿Se acuerdan ustedes de morirse una persona y darle la vuelta a los cuadros de la casa? ¿Eso lo han vivido aquí? ¿No? No. ¿O quitarlos? En tu caso fue así. Mi madre sí. Le doy la vuelta a los cuadros porque yo era una cosa como tú. Hay paella todos los cuadros de la vuelta. De a lo mejor eran fotografías, pero la vuelta. ¿Qué les parece eso? Viene en la Biblia hay de aquel que no le dé la vuelta al cuadro. Isaías 4, según se entra a mano derecha. Dios lo tenga en su gloria. Jeremías. Bueno, pues esta mujer empezó a trabajar en un matadero. Lo recuerda con mucho asco. ¿Tú? Pues trabajábamos allí, mi hermana y yo nos pudiésemos trabajar y allí una mosqueta va a la bolsilla en un cacharro de aquello y nosotros más que atar, 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 y sangre por todos lados, Juan, sangre por todos lados. Lo pasamos muy mal. Lo pasamos un tiempo para el principio era fatal. Con 10, había que hacer de tripas bolsilla. De tripas bolsilla. 17 años tenía cuando un compañero empieza a pretenderte. ¿A ti te cargaba este hombre? Porque te llamaba siempre ¿para qué? Pues yo qué sé. Los hombres tenían que cargar con jamones, y tenía que llevarse a una niña. Y siempre aquel muchacho me llamaba a mí. Y yo allí la cámara decía, digo, ¿a mí por qué me tienes que llamar siempre? Ahí, ahí, que se te ve que vas con ganas. Claro, será que no hay niñas para llamar a mí siempre. ¿Por qué? Dicen, pues bueno, porque tienes que venir tú. Y yo decía, digo, a lo mejor ha visto el encargado que me tiene que llevar a mí. Y luego me tiene que no, que él siempre me elegía a mí. Pero ella se fijó en él porque él tenía unos jamones. Y empezó a seguirla y a llevarte a casa y a esperarte en la puerta. Sí, sí, sí. Y te fue conquistando. Y le decía a él, ¿pero por qué no nos arreglamos? Qué bonito es eso, Es como si estuviéramos averiados. Tras un año de noviazgo, tu madre dio el visto bueno. ¿Y cómo dio el visto bueno? Público, la madre salió a la puerta a echarle el ojo. Sí. Y le gustó. Sí, era un buen muchacho las cosas que vosotros. Era un buen muchacho y mi madre, bueno, pues para qué estar en la calle pues que pase. Que pase, no quiero veros en la calle. Y empezaron a dar paseos, público, y le dijo ella, andando, nada de moto, nada de bicicleta, nada de coches, darle al pernío. Bueno, pues para ti divino porque salías de casa. Noviazgo de paseos, mesa camilla, y le dio el primer beso. ¿Dónde le dio el primer beso, público? ¿Dónde? ¿Dónde? No, fue en el paseo de Almería, fue allí viendo, fue viendo un escaparate de allí. estábamos viendo un escaparate de ahí del paseo. Qué deporte tan barato, ¿eh? Vamos a ver escaparates. Y si no había otra cosa, Juan, ¿a dónde íbamos hoy? Si no hay otra cosa. En el pueblecillo mío había un escaparate, ibas y te volvías, era lo que, y lo habías visto ayer, o sea, no, el de Enriqueta, Enriqueta y María. A ver cómo eran las escopetas de tapón que habían traído. Bueno, un día, él le dio un beso y ahora, no sé si lo puedo contar, ¿lo cuento? Sí, cuéntalo ya. ¿Seguro? No tardes tú, cuéntalo ya. Es que sé cómo es el vestido de Barbie, pero bueno, eso no lo voy a contar. Público, él, le echó el brazo por encima. Fíjate. Hay sinvergüenzas que yo es que no puedo. Un brazo, además, que no había visto él nunca, estaba allí en el... Se lo echó. Bueno, un sábado como otro cualquiera salió esta mujer a la calle y le dice a su novio, niña, ¿qué te dijo? Nada o no. ¿A dónde? Te dijiste tú, ¿a dónde? ¿A dónde? A nada o no, vamos a mirarnos. ¿A fugaros? Tú le dirías que no, tú eres una mujer de bien. Claro, pero que no, claro que dice que no, pero... Pero te fuiste, claro. Pero que leche ese no, ese no que leche es. Y se le dije que no, pero me fui. Claro. Haberle dicho sí, te quedas. Yo de verdad es que no puedo. Yo no puedo, no. No cambia las cosas, Público, no teníais dinero, todo se le daba a los padres, era imposible casarse y él te propuso fugaros. ¿A dónde os fugasteis? Fuimos a la alemería, en una pensión. Estuvisteis varios días en la pensión. Yo no quería ni salir. ¿Por qué no querías salir? Porque yo, por si me conocía a alguien y se lo decía a mi madre. Ya ves tú, Juan, fue como, pues si se lo decía a mi madre, como ya mi madre tenía tanto... Él salía a repostar. Sí, él salía a comprar comida y para dentro, nos vamos y ya, digo, no, no, no vamos, ¿qué ha dado otro día más? Yo no quería irme, yo no quería irme. ¿Qué tal fue la noche? Como estoy aquí ahora, sentada, Juan. Como estoy aquí sentada, todas las noches allí. Y ya me chiquilla, vente de la cama. Digo, no, cállate tú, ya, que te calles. Él te decía, ven a la cama y tú le decías, es que estoy sentada. Claro, estoy sentada, tengo un refresco. Juan, que aquellos tiempos no eran los de estos, hijo mío, esto ha cambiado mucho ya. No ha cambiado nada la cosa. Volviste a casa, ¿qué te dijo tu madre? Uh, te tomas bonitas. Como si fuera un crimen, Juan. Pero menos mal que tu novio se presentó y dijo, no la voy a abandonar. Sí, sí. Te viste obligada a casarte. Tu madre no te dejó casarte de blanco porque... Porque ya había estado con mi novio. Porque había estado con su novio y porque todavía duraba el luto. El luto, claro, bueno. Bueno, el casado casa quiere y ¿qué hizo ella? Meterse en la casa de la suegra que tenía ocho o diez personas viviendo allí. sí. Qué maravilla. Nosotros, los hijos, los suegros de mi suegra, ellos dos, mi suegro y mi suegra, buh, alta casa está. Pero bueno, nos dejó un hueco. Nos dejó un hueco. Estuvimos ahí tres meses. Ya pudieron comprar piso y ha pasado vergüenza público, ¿qué cosas? Tuvo el primer hijo, tuvo el segundo y el tercero llega un día su marido cabreado y dice en el taller se meten conmigo porque dicen que yo ya no sirvo, que como tuve paperas yo ya no sirvo. y tú dijiste que no sirves, métete para acá. Sí, es verdad, Juan. Dice que no sirve, ya digo yo. ¿Y es Antonio? No, ese no es tercero. Bueno, total, mucha vergüenza porque ella tenía barriga y su hijo novio, su hija novio y esto era en aquella época pero se lo pueden creer que porque tu hija tuviera novio tú no... Para que tú veas la mentalidad. Matrimonio feliz y unido y tras 43 años de matrimonio esta mujer lo perdió hace 11 años el 6 de enero. Menos mal que su hijo estaba por entonces en casa y esto sirvió para que tú vivieras esto de otra manera pero estuviste más de dos años sin salir para nada. Para nada. Y este me decía hoy íbamos a este sitio hoy íbamos a otro lado y me sacaba. Todos los días teníamos que salir. Hasta que conociste a un separado que tenía 5 años más que tú en el baile la primera vez bailó la segunda no quiso bailar pero luego empezaste a trabar una amistad con él que desembocó en una convivencia que fue lo que a su vez provocó la separación. La relación se complicó y decidieron poner punto final. Está esta mujer aquí superando esa vergüenza que le daba el venir porque no aguanta más estar sola no quiere estar más sola. Buscando un señor de 72, 70, 75 como mucho 77. ¿De dónde te gustaría que fuera? Hombre lo más cerca posible pero tampoco si es poco más no pasa nada. Dispuesto a compartir que no fume y que no beba y ojalá que le guste el baile. Hombre sobre todo el baile claro que sí. El baile que entra y sale y se presenta. ¿Qué ha pasado ahí arriba? ¿Se ha asustado? Ay, madre mía. Pues vamos a saludar al señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Roque. Pues Roque, bienvenido. Te dejo hablando con Rosalía. Adelante, Rosalía. Buenas tardes, Roque. Hola, Rosalía. Qué guapa estás, madre mía. Gracias, hombre. ¿De dónde eres? De Belerrubio. ¿Te ha dicho? Belerrubio. Belerrubio. ¿Qué edad tienes? Tengo 80 años recién cumplidos. Vale. Pero estoy muy bien. Pero estoy muy bien. Más cosas. ¿Cómo estás de salud, Roque? Pues de la edad tupendamente, de momento tupendamente. ¿Hijos? Tres. ¿Vives solo? Solo, solo, solo. ¿Te gusta el baile? Me gusta todo lo bueno, Juan. Me gusta todo lo bueno. La idea de esta señora es, imagínate que congeniarais al conoceros, os tomáis cariño, la idea es convivir. Sí, sí, sí. Por supuesto, eso está claro. Eso lo tengo claro. Es normal que ella quiera estar en su pueblo y yo también en el mío. Así que compartiríamos lo que hiciera falta. No fuma, no bebe. No es fumar en mi vida. Ni beber. Llevo 20 años tomando, cuando me toco una cerveza sin alcohol. Vale. La industria de la cerveza sin alcohol la mantiene este programa. Me he dado cuenta a lo largo de los años. Bueno, pues escucha, Roque, nosotros le damos a Rosalía tu teléfono. A ver cuándo te llamas una decisión de ella. Te deseamos suerte felices fiestas. Igualmente a vosotros. Un abrazo. ¿Te vas o qué? Me voy. Se va a la Superstar Público para el ensayo con el capote de vestimenta. A la Superstar Público. No me tengo que ir. La Superstar Público. Por favor, lo pido, ¿eh? Lo pido por favor. Ya nada más que lo voy a hacer una vez más. Pero necesito que me prestéis atención y lo hagamos con cariño, como si fuera la definitiva. Una vez más porque esto tiene que salir perfecto. Os lo recuerdo, primero son los cuartos, ¿no? Estaréis dando cuenta que esto es de plástico porque los cuartos tampoco tienen tanta relevancia. Luego sacaré el cucharón estel metálico y ya para las campanadas como... ¡Una, dos, tres! Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Bien? Dios mío, es que no quepo en mí de gozo. Es que esto es más grande que Corea. ¡Ay, qué maravilloso, Dios mío! Esto es más maravilloso que cuando mi Pepe duerme la siesta. Cosa que, por cierto, para mí es muy importante porque todo el mundo sabe que cuando mi Pepe no duerme la siesta por la noche... No rinde. Bueno, te digo una cosa. Últimamente... Está durmiendo regula. Está durmiendo regula porque, claro, yo desde que me enteré que iba a dar... Vamos, que me lo enteré, que yo misma me lo propuse. Como presidenta del bloque que soy, que voy a dar las campanadas, que en mi barcón pues todos los días estoy... ¡Una, dos, tres! Pero ¿por qué voy a hacer esto, entonces? ¿Cómo que por qué voy a hacer esto? ¿Le renta? ¿Le interesa? Oh, mira, de verdad, Juan. Esto es rentable, sí o sí, que mi Pepe no duerme, pero eso se tiene que compensar. Esas son unas cositas que él tiene que sufrir por todo lo que nos van a pagar. Bueno, me van a pagar por lo de las campanadas porque este barcón... Este barcón es el más cotizado de toda Andalucía. ¿Es lo que te digo? Vale, vale, le pagan, pero el dinero, entiendo yo, que será para la comunidad de vecinos. Pues mira, el dinero, ¿entiendes tú? Muy malamente. El dinero es para mí, que tiene que ver aquí la comunidad. Vamos, que Juan, perdóname que te disculpe, pero vamos a poner los puntitos sobre las IE. ¿Quién ha recuperado la conexión del vídeo comunitario? Que eso estaba en desuso, que eso ya nadie lo veía. ¿Quién le ha recuperado? La vecina. ¿Quién ha puesto al servicio comunitario el vídeo de su boda? De su boda, que esto es una cosa íntima, que eso no lo ha visto nadie. 700, 800 personas habrán visto mi boda nada más. Y lo voy a poner, servicio de la comunidad, para que lo vean en Nochevieja. ¿Quién lo ha puesto? La vecina. ¿Quién? La vecina, la vecina. ¿Quién lo ha decorado el barcón? Como si fuera común. No siendo común, porque esto es mío. Lo ha sacado de un patio cordón, es precioso. Está precioso, además está pagado con el dinero de la derrama. ¿Pero quién lo ha decorado? La vecina. Una cosita te digo, de la vecina nada, estáis tomándonos confianza que no ha dado nadie. A mí me decís, la señora presidenta. ¿Quién lo ha decorado? La señora presidenta. También te digo, todo no es bonito, ¿eh, Juan? Porque ¿quién lleva un mes sin? A mí me gusta la gasolina. Dame más. ¿Quién? La señora presidenta. Un mes llevo. Juan, por los ensayos. Pregunta por ahí. Os digo una cosa, vecinas del mundo, gente de Andalucía y del extranjero que me estáis viendo. Haced que vuestro marido duerma en la siesta. O sea, obligarlo si hace falta. Pero eso que no se pierda. ¿Por qué un hombre que no duerme la siesta por la noche? No, sí. Ahora, lo de mi Pepe es una cosa puntual que tampoco... A lo mejor hay mucha gente viendo, ¿no? Que no se vaya a creer que está fallando mi Pepe ya por la edad. No, no está fallando, es con otra letra. Que no es eso. Es una cosa que es puntual por falta de sueño y por los ensayos. Pero es una cosa siempre justificada. Justificada. Ah. No como la ausencia de Eva Ruiz. Que no está justificado donde se ha metido la larga ahora. Ella cuando no tiene que estar, está. Y cuando tiene que estar, no está. Mira, de verdad. Se ha ido por los de las campanadas que las va a dar mañana y tendrá que situarse, ver aquello. Mira, perdóname que te disculpe, Juan. Tú no tienes ningún conocimiento de lo que es el funcionamiento interno del cerebro de las mujeres. Tú no te estás enterando de la mitad de lo que está pasando. Ni yo, ni yo, ni nadie. Ni nadie o de ninguno. Efectivamente. Está muy bien que lo reconozca. Tú no tienes ni idea de lo que pasa por la cabeza de una mujer. Porque Eva Ruiz no se ha ido para ensayar las campanadas. ¿Para qué se ha ido? Eva Ruiz se ha ido porque está acongojada. Está asustada, está intimidada y está nerviosa. Porque ella sabe perfectamente que este año el campanazo del estilismo, el campanazo del ausfis, que es lo que ahora se dice ausfis, pero es de la vestimenta, lo que viene siendo el boom que todo el mundo espera ver, el vestido de nochevieja, no tiene nada que ver con ella. La gente está esperando ver mi vestido. Y eso ella no lo... Ver qué, ver qué. Mi vestido de nochevieja de las campanadas, que me voy a poner mañana para transmitir las campanadas desde aquí. Eso es lo que quiere ver la gente. Pero ¿sabes lo que te digo? Que le voy a hacer spoiler. Spoiler. Se llama eso. Spoiler. Spoiler se llama que eso... Que adelantas el final. Spoiler, ¿eh? Que le voy a contar a todo el mundo... Se lo voy a contar a todo el mundo cómo es el vestido. ¿Cómo va a decir cómo es el vestido de Eva antes de las campanadas? Pero ¿quién está hablando del vestido de Eva? ¿A quién le importa el vestido de Eva Ruiz? ¿Quién tiene interés, quién tiene intriga por saber lo que se va a poner aquella y lo que no se va a poner? Alberto. Yo voy a poner en conocimiento cómo es mi vestido. Que es lo que la... ¿Verdad o no es verdad? Sí. Pues ya hasta eso es así. Es más, no es que no lo voy a contar. Lo voy a enseñar. ¿Ahora? Lo voy a enseñar. Porque te digo una cosa. En contándole yo a la gente cómo es mi vestido, la gente ya sabrá cómo es el vestido de Eva Ruiz. Porque Eva Ruiz lleva meses, meses investigando aquí. A ver si pilla pista de cómo va a ser mi vestido. Seguro que el que ella saca es igualito que el que yo saco. ¿Sabes? Sí, sí. Y le va a quedar igual a las dos. Escúchame. Pues probablemente a mí me quede mejor porque tú no tienes... No, no. Tú no tienes ni idea de lo que es el salami del bueno, Juan. Mira, te voy a decir una cosa. Yo colgué aquí un Papá Noel y yo me encontré un día Eva Ruiz aquí, recolgada, mirando para adentro, para ver a mi Pepe y para ver el vestido, Juan. Y te digo otra cosa. ¿Pero cuándo lo vamos a ver ahora? Lo vamos a ver. Déjame que te cuente una cosa que me está cortando todo el rato, Juan. Mira, si la noche vieja me hubiera pillado en marzo, a medio de año... Si la noche vieja me hubiera pillado en marzo, pero... Atiéndeme al planteamiento que te hago, que a mí si noche vieja me hubiera pillado en marzo, a lo mejor me hubiera pillado con otro ánimo y no, y no. Pero es que le tengo ya mucho coraje, Juan. Porque es que estamos a 30 de diciembre y como ya no lo soporto, voy a desvelar cómo es el vestido que voy a llevar yo y que, por tanto, va a llevar... ¡Ella! ¡Por favor! ¡Las luces! ¡Los focos a mi persona! ¡Gente del mundo! Espérate, espérate, que te canto una saleta. Le está quitando todo. Perdón, perdón, venga, tírale. ¡Gente del mundo! Aquí y ahora yo como presidenta y por unanimidad, por unanimidad, voy a enseñar mi vestido propio que será el mismo y si no mañana lo comprobaremos que sacará mañana Eva Ruiz en las campanadas. ¡Allá voy! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿No está bonito? Desmerece esto a... ¡Mira! Me salió del barcón. ¿Cómo habrás comprobado? Sí, sí. No pasa nada porque esto también son zonas comunes, Juan. Y esto... Es una zona común. ...ni yo también. Así que, bueno, ¿qué te parece? Pues la... La primera impresión... La primera impresión... La primera impresión me ha afectado bastante. Pues ya verá la segunda. Me voy a ir para adentro, sí, por lo que vea parece la larga. Te digo en serio, es como si le hubiesen atacado muchas, muchas sanguijuelas a Gracita Morales. O mira, por ser la última del año, Juan, no te voy a decir que no. Me voy para adentro, familia. ¡Adiós, vecina! Madre mía, qué desastre. Queremos pedir disculpas por estas imágenes que seguramente han herido su sensibilidad ahí en casa. No sabíamos lo que llevaba puesto debajo. Y creo que nunca deberíamos haberlo sabido. Pero bueno, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llega, José Luis? Yo soy de Marto, de Jaén. Jaén, ¿eda? 52 años. ¿Estado civil? Divorciado. Divorciado hace cinco años. Dice, me siento preparado para volver a ilusionarme. Te divorciaste hace cinco, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, pues nosotros llevamos una relación ya larga, llevamos bastantes años casados ya, casi 20 años. Y la verdad es que la relación es lo que pasa, que se van enfriando. Yo creo que yo con los años, porque por el tema de no coincidir en muchas cosas, a lo mejor no. Pero cuando falta un poco el diálogo, pues al final termina por perderse la relación al final. Bueno, actualmente mantiene, fue algo que se realizó de mutuo acuerdo, mantiene una buena relación con su mujer. Sí, sí. En este tiempo que llevas solo, ¿ha habido algún intento por dejar de estar en esta situación? Pues mira, yo cuando me separé, cambié de trabajo, cambié de vida, como quien dice. Estaba trabajando antes en la industria allí en el Marto. Me puse a trabajar por mi cuenta, compré mi licencia de taxi, compré mi coche. Y la verdad es que me he dedicado a mi trabajo. Es un trabajo que si no te gusta, es un trabajo relativamente esclavo. Son muchas horas, pero también se te van muchas cosas de la cabeza. ¿No se ha montado en el taxi una mujer que tú digas, madre mía, me encantaría que esta señora pudiera mantener una conversación, quedar un día o algo? Bueno, no sé, se me habrá pasado mejor alguna vez por la cabeza, pero que he estado centrado, como quien dice, en estos cinco años, en mi trabajo y sobre todo en mi hijo y en fin, y ir pagando todo porque no es poco, la verdad. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, sí me gusta. Si no me gustara, no me dedicaría a esto. Bueno, hay gente que trabaja porque no le queda otra en lo que no le gusta. Exactamente. Lo que trabajaba antes, es verdad que ahí, sí, es verdad que no me gustaba mucho, la verdad. Pero... Estaba quemadillo. ¿El taxi no hay ni un solo día igual? No hay ningún día exactamente. Eso es lo bueno que tiene, no hay ningún día igual. Lo malo, que hay días que te estrenas poco y hay días que a lo mejor se gana algo más. Pero esto es como todo, todos los autónomos, eso es el problema que tenemos. Que lo que haces un día por más, por el que haces menos. Que ya tiene que hacer la media al final. Colabora con el desplazamiento de enfermos oncológicos que necesitan tratamiento, actividad que desarrolla, dice, con mucha satisfacción porque es algo que le llena. Sí. Un hombre activo, eres dinámico, te gusta, por ejemplo, eres de ir al gimnasio. Sí. Vale, pero entras. Claro. Vale. Y estoy bastante tiempo dentro, ¿eh? Y te lo curras. De hecho, te gustaría que la señora fuera también un poco deportista. Sí, sí me gustaría, sí me gustaría. Que se cuidara. Sí. Dice, me viene muy bien también a nivel mental, siempre. Sí, sí, sí. Siempre el esfuerzo físico hecho con... Me viene bien, pero es que aparte de eso, el gimnasio siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención lo de las pesas, la máquina de musculación. ¿Te gusta más que la vida nocturna? Pues la verdad que sí, la edad que tengo yo ya es que la verdad yo pierdo, creo yo, un poco de práctica y como en este trabajo se echa tantísimas horas, pues la verdad cuando llegas a tu casa, vamos, se te quita la gana de decir, bueno, me voy a arreglar, me voy a cambiar de ropa, me voy a ir por ahí de copa. Me he ido algunas veces con algún amigo, pero no me termina eso de llenar ya, porque veo yo que se me ha pasado a mí, creo yo, la edad de esas cosas, de ir por ahí de discotecas y de esas cosas. ¿Tu familia, tu entorno más próximo, qué opina de esta decisión? Mi decisión de... ¿Te apoyan, están de acuerdo con el hecho de venir? De venir al programa. Sí, me apoyan, es una decisión que al final la tomo yo, pero vamos que... ¿Hasta tu madre? ¿Tu madre está de acuerdo? Mi madre está ahí, ahí. Así existe la cosa. Público, y él dice que su exmujer también le ha dicho que sí, hombre, anímate y búscate una compañía. Vamos a atender esta llamada, yo no sé si es porque a lo mejor quieren un servicio del taxi en un momento concreto, vamos a ver. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Como no baje la tele, la persona que nos llama, no podemos hablar por teléfono. Momentos emocionantes. Hola, buenas tardes. Yo creo que él está ahora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Yo sabía que estabas pendiente de la tele, no pasa nada. Manuel, hermano de este hombre que se sienta aquí. ¿Qué te parece que nos visite esta tarde? Buenas tardes. Me parece muy bien porque él toma sus decisiones, como lo ha comentado hace un momento, y creo que es una cosa oportuna, que se merece dar un cambio, un rumbo en su vida, porque lleva, como él ha comentado, cinco años, pensando en su trabajo, en su familia más cercana, en sus hijos. Y también tiene derecho a, pues eso, a entablar una nueva vida con una persona, pues, que le elija o que, bueno, que le elija o que tenga la suerte de eso de encontrar allí, en su programa. Manuel, ¿no es fácil, dice él, con los horarios que tiene conseguir desarrollar una relación? Pues tiene toda la razón. No es fácil porque dedica muchas horas, desde que se va por la mañana temprano, cuando se levanta, creo que sea un siete y media, ocho de la mañana, hasta que vuelve tarde, pues, evidentemente, se encuentran en su trabajo muchas personas, muchos, por no sé, de muchas, por así decirlo, de muchos caracteres, de muchas formas de opinar y tal, pero, bueno, él sabe que la decisión que él tome, pues, necesita también un poco de, pues eso, de otro tipo de personas, de conocer más gente, y creo que ha tomado la decisión correcta de ir a su programa esta tarde. Pues, muchas gracias, Manuel. Buenas tardes, hombre. Felices fiestas. Pues, igualmente, para usted. Buenas tardes, para ti. ¿Dónde naces? Yo nací en Marto, en Pueblo Tua. Martos. ¿Cuántos hermanos sois? El que ha hablado y yo, nada más. Me hubiera gustado tanto hablar con tu hermano por teléfono, pero bueno. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre trabajaba en el campo. Su madre, ocupándose de la casa, pero tu padre desaparece pronto. Sí, mi padre enferma, al poco de casarse. Mi padre muere de cáncer, con 40 años. Madre mía. Yo tenía dos años, mi hermano tenía tres, tres años y algo. Mi madre se queda viuda muy joven, 32, 33 años. Y lo que pasaba en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 50 años. Ahora tiene 83, tú dices... Sí, me ha cumplido 83. Ha luchado mucho en la vida. Sí. Y dices, te has criado con los abuelos. Sí, a raíz de que muriera mi padre, la verdad es que la casa nuestra, la de mi padre, estaba prácticamente al lado de la de mi abuelo, materno. Entonces, mi madre en esa situación, como en aquellos tiempos, las mujeres no trabajaban como... No trabajaban fuera de casa, trabajaban mil veces más que el de fuera, pero dentro. Hombre, sí, se trabajaban mal también y se pasaban muchas fatigas también, las cosas como sea. Pero entonces, claro, ella decidió irse al cobijo de mi abuelo, de mi abuela y de mi abuelo. Mi abuela para ayudarnos con nosotros y mi abuelo para intentar ayudarnos un poquito económicamente también y todas esas cosas. Se mudan a la edad de siete años de este señor, se mudan a Martos, cambio que él dice fue estupendo para escolarizarnos. A pesar de todo, necesidades, no. No, necesidades no me ha pasado tampoco. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta también que en la época que se murió mi padre, la ayuda que daban en el Estado para mi madre era prácticamente nada. Una edad de edad prácticamente nada. Entonces, lo que se quedaban eran, creo que no recuerdo más, son dos mil pesetas por hijo, son cuatro mil pesetas lo que daban y así pues hemos estado varios años. Pero no os faltó nada de lo básico ahora, público. Había que compartir juguetes, por ejemplo, y esto era motivo de numerosos problemas. Una bicicleta para los dos, imagínense. Sí. Menos mal que erais bien avenidos y no recuerdas haber peleado excesivamente por la bicicleta, ni tener envidia de quienes tenían otras que a lo mejor incluso ni usaban. No, porque cuando te crias con unas cosas que más o menos que no tienes todo lo que quieres, te acostumbras ya a unas cosas que no te viene largo nada, vamos. ¿Tú crees que te vino bien para tu vida? Sí. ¿Valorar lo que es escaso? Exactamente. Cuando vienes de una familia humilde, dice este hombre, que por el desarrollo de la misma has pasado por momentos de limitaciones, de estrecheces, de necesidades. Sí. ¿Valoras más lo que es el día a día de una vida normal, de una vida convencional? Exactamente. Soy poco derrochador, pero es que además público es autónomo. Y ya saben ustedes que un autónomo es un superviviente nato. Exacto, exacto, lo has dicho. Bueno. Pero tu infancia, buena. Has dicho feliz. Sí. Bueno, luego con mi hermano, los dos, si hemos tenido nuestras cosillas y eso, pero yo con mi hermano, muy unido siempre. Luego ya, pues claro, estudió, me quedé en bachiller, estudió carrera universitaria. Y por el tema de la vida y del trabajo, pues vive en Castilla-La Mancha. Él se hizo profesor de filología clásica. Exacto. Él vive en Albacete y conoció a su mujer, tiene una hija. Muy bien. Jugando a todo lo que era estar en la calle. El balón, el clavo, las canicas, las pedras. El trompo, el cual. En fin. Sí. No era mal estudiante, pero ¿qué pasó? Porque al instituto no lo acabaste. No, al instituto, porque yo era un poco más complicado que mi hermano para eso. Mi hermano era más empollón que yo. Yo me gustaba más juntarme con los amiguetes. Y cuando se viene de la EGB, que eso, hombre, tú solo lo harás. Pero en la EGB tú estabas... En la EGB es que lo que pasa es que te atienen de otra manera los profesores. Estabas un poco más metidos. Más controlados. Más controlados, exactamente. Tú vas a bachiller, era el primero de bus. Y una hora con este. Ahora a la otra hora te vas a geografía, a la otra clase. Entre media, entre media, si te juntas tres o cuatro, vámonos ahí al parque, nos tomamos una cerveza mientras, esto y lo otro. Y falta uno a clase, en fin. Esas cosas, pues al final te pasan facturas. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Yo tampoco... De hecho, tu madre te pregunta, ¿te matriculo de nuevo en el instituto o no te matriculo? Sí, exactamente. ¿Y tú le dices...? No, yo me voy a trabajar. Mamá, no hace falta que me matricules porque yo voy a intentar colaborar con la casa porque yo quiero trabajar. Vale. ¿Y te pones a trabajar de qué? Pues la verdad, de lo primero que encuentro allí. Tenía un tío mío que tenía un negocio allí, una tiendecilla de comestibles en el pueblo. Y pues todos los días venía el repartidor de la cerveza, de las bebidas, de todas estas cosas. Y hablando así un día con él allí en la tienda, pues mira, me dijo, mira, pues él no hace falta ayuda, sobre todo para el tema de Semana Santa, verano, el tema de la feria. Bueno, pues yo ahora mismo estoy parado. Entonces me dijeron, me voy de eso. A trabajar. Exactamente. Pero público, 18 años. La mili, primera fase, primera parada, Cerro Muriano, Campamento, segunda, Cuartel Lepanto, Córdoba. ¿No pasaste mal a mili? Bueno, ni buena tampoco. Sí, la pasó mala. No la regular. Sí. No es lo que hubiéramos querido. No. Poca playa. Sí. Bueno, pero dice, regresé, he hecho un hombre, me espabilaron. Eso sí. Ver lo que yo vi y conocer a quien conocí me sirvió para situarme en el mundo. Se sacó su carnet de conducir. Lo saqué antes de irme a la mili, sí. Preparó el de camión. Sí. Pero bueno, a los 22 años, ¿conoces a quién? Conozco a la que era mi actual mujer. ¿Dónde la conociste? Pues allí, ella es una muchacha de allí de marzo. ¿En el cuartel? No. Ah. Dios. Allí en marzo. ¿En una discoteca de verano? Sí, bueno, de verano, sí. Estaban en aquella época, se llevaba mucho la discoteca de verano y en marzo había tres discotecas, me parece. Tres discotecas. Sí, sí, tres discotecas. ¿Y ahora hay tres discotecas de verano? No, no queda ninguna. Si ahora ya no hay ni verano. Exactamente. Si ahora ya el verano empieza en marzo y acaba en noviembre, público. Exacto, exacto. Madre mía, qué horror. Pues exactamente. Total, que un amigo del grupo le presentó a su prima y empezaron a tratarse. Una mujer, según cuentas tú, llamativa. Sí. Guapa. Sí. De hecho, desfilaba incluso para... Sí, sí. Pasaba modelos allí, en la tienda de modos allí del pueblo. Ya un tipo, muchacha alta, acompañada de cuerpo, guapa. Pero te gustó porque a pesar de ser una mujer que podría habérselo creído, como me ha pasado a mí, pues tú dices... Ah, que estáis de acuerdo, ¿no? Muy bien, así vamos bien, ya te digo. A la semana que viene vais a venir el miércoles, el jueves. A pesar de ser una mujer espectacular, dice, era una persona sencilla, una persona de un trato muy amable. No era nada creída. Exacto. Y comenzáis una relación de pareja. ¿Os veíais? Sí, nos veíamos. ¿Los fines de semana o cuándo? No, todos los días, porque ella empezó también, al poco de empezar a salir, empezó a trabajar en Valeo, allí en la factoría que hay allí en Marto, grande. Y yo trabajaba también en otra industria. Vale, pero llegó la hora de pedir permiso a esa figura entonces tan temida, público. El suegro. El suegro. ¿Era lo que tocaba? Es lo exacto. ¿Tú te preparaste el discurso y todo eso? No, prepáralo no. ¿Españoles? Hay que ser por ahí. No. ¿Y qué tal fue la cosa? ¿Pasaste nervios? No. La verdad es que no. ¿Qué te dijo? Vete, oriéntame porque me toca a mí en cualquier día. No, dijo lo que suele decir todo el mundo. ¿Vienes con buenas intenciones? ¿Cómo? ¿Vienes con buenas intenciones? Sí, hombre, eso, claro, eso no te lo decían, pero más o menos lo sentías tú, que ibas a llevar por dentro. Nada, que... Que la respetaras. Que la respetaras, que hombre, que llevéis bien, que todo otro, que la respete a mi hija y... Pero la madre lloró. Sí, la madre se emocionó. Como todas las madres de las mujeres que he ido a pedir yo. Todas las madres han llorado. Y los padres también, y los abuelos y los cuñados, todo el mundo llorando. Ha venido el desgraciado este aquí a pedir algo. Bueno, pero público, noviazgo de aquella época, noviazgo tranquilo, algo limitado. Teníais una hora de llegada. Exacto. No salía la niña hasta que... Esas manías, ¿se acuerdan? Mamá, ¿puedo salir ya que ya he terminado y tal? No te esperas, te dije a las cinco. ¿Qué más le daría a las madres? ¿Verdad? Es como la digestión, ¿se acuerdan de la digestión? Yo no he hecho más digestión en mi vida que cuando era niño. ¿Me puedo bañar ya? No. ¿Pero por qué? Y ahora, público, ¿han visto usted a las nuevas generaciones? Se baña todo, Dios, no se le corta la digestión a nadie. ¿Pero qué han hecho? ¿Qué ha hecho la democracia con las digestiones? La transición se lo llevó todo por delante, en fin. El caso es que cuando podían salían con los amigos, visitaban pueblos, iban con el coche, a diario más limitado que en fin de semana y os casáis. ¿Qué tal fue la boda? Muy bien. Día bonito y inolvidable. Sí. ¿Doscientos invitados? Doscientos y algo, sí. Luna de miel, una luna de miel envidiable, diré al público para que sufra, llore y raye el parqué con los dientes. ¿Dónde fuiste de luna de miel a atender? Estuvimos en Italia. Estuvimos, no sé si fueron ocho días. Pero en Italia, Roma, Florencia, Venecia, Nápoles. Sí, sí, todo el país nos lo... Joder, qué maravilla de luna de miel, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Madre mía. Qué bonito, sí. Qué bueno. Los hijos no llegan inmediatamente porque vosotros dijisteis, vamos a tomarnos esto con calma. Pero luego, a los cuatro años de la boda vino el mayor, a los seis el segundo y hasta ahí puedo contar, esa es la nómina de hijos en este momento. Tú estabas muy enamorado. Yo sí, sí. Primeros años de matrimonio, estupendo. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Es verdad que se trabajaba, que el tiempo compartido no era mucho, que los horarios podían coincidir o no. Pero con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, pues, se fue un poco desinflando un poco, yo qué sé, la estabilidad que teníamos. El amor, digo yo, hombre, el amor que teníamos se fue un poco apagando. Hay algo que él dice, el diálogo, el diálogo no fue el punto fuerte de la relación. Exactamente, por ahí, exacto. Los dos no eran muy comunicativos, quizás incluso ella, él dice, le costaba más expresarse. Sí. Hace cinco años, hace cinco años, ¿tomáis la decisión? Sí. Porque querer, os queríais mucho, pero no os comunicabais. Sí, exactamente, exactamente. Si es que cuando no hay diálogo, es que lo mejor, yo qué sé, un entablar, un camino, cada uno por separado y... A mi pesar, vamos, porque yo... Entendes la situación a los hijos, bueno, te afectó mucho. Sí, me afectó. Te afectó hasta el punto de necesitar tratamiento médico, hasta el punto de hacer un seguimiento, fue un golpe muy duro, sobre todo el hecho físico de salir de tu casa y que se queden los hijos atrás, es algo que cuesta mucho superar. Eso hay que vivirlo para saber lo que es. Prefiero no vivirlo, va a ser posible. Saliste del pozo, te ilusionaste, porque Público compró taxi, compró licencia y esto le cambió la vida por completo, porque de tener unos horarios y una actividad laboral pasó a ser otra completamente distinta. Decisión acertada. Sí. Muy contento con el resultado. Sí. Él lleva cinco años solo y hasta ahora no ha tenido la necesidad de venir al programa para intentar buscar pareja. Ya sí se siente preparado, ¿tienes redes sociales? ¿Qué ha pasado? ¿No las has usado? ¿No te fías? Tengo redes, tengo Facebook, pero vamos que no le hago mucho caso, la verdad. Prefiero conocer a las personas cara a cara. Sí, sí. Bueno, ¿qué edad debería tener esta mujer? Pues, bueno, algunos menos que yo, algunos más, 37, 53. Que si es mejor más joven, no te preocupes, lo puedo decir, que es de alrededor de mi edad y si es más joven, mejor. Sí, hombre. No le cierran las puertas a nadie, ni por la edad, ni por la localidad. Ahora, evidentemente, si es de más cerca, por tu trabajo... Hombre, si son, hombre, la parte de Jaén y la provincia limítrofe, pues, hombre, sería mejor, vamos. Ojalá que sea una mujer activa para salir, viajar, que a ti te gusta conducir, deportista, que respete... Que respete a mis hijos y si ella tuviera cargas, yo lo entendería. A ver. Muy importante para él, comunicativa, que sea una persona con la que se pueda hablar. Sí, sí. Y si ya es extrovertida, pues, mejor que mejor. Exactamente. Bueno, pues, vamos a saludar a la señora. Hola, señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Modesta. Pues, Modesta, te dejo hablando con José Luis. Adelante, José Luis, pregúntale lo que tú quieras saber. Hola, Modesta, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿De dónde eres? De Pozalcón. ¿De Pozalcón? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 52. 52, como yo. Muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás? Pues, trabajo en una cafetería. ¿En una cafetería? Sí. Muy bien. Más cosas. Estado civil. Divorciada. Hijos. Dos niñas. Él también tiene hijos. Muy bien. Modesta, ¿te consideras una persona comunicativa, abierta? Extrovertida, de todo. Me gusta la fiesta, todo. Vale. Bueno, pues... Sí. No sé si eres deportista o no. Ya, le iba a preguntar, ¿te gusta hacer ejercicio, salir por ahí, coger bicicleta, todas esas cosas. Sí. Me encanta pasear, me encanta subir a la sierra, vamos. Ah, sí, sí. Bueno. Me encanta hacer muchas cosas. Sí, ¿no? Planearlas y luego hacerlas. Muy bien. Lo del respeto a sus hijos, evidentemente, él ha aceptado los de ella. Ella ha dicho que sí, que claro que sabía que tiene hijos, que no hay ningún problema. Pues Modesta, le damos tus datos al caballero. Él te llama. Te mandamos un beso, te deseamos suerte. Gracias. Gracias, Modesta. Gracias. Muy bien, pues con tu permiso, vamos a saludar a Sofía. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía está un poco prevenida, como si le fuesen a tirar un penalti. ¿Estás bien? ¿Se te han pasado los nervios? Sí, un poquito. ¿De dónde vienes, Sofía? De los barrios Cádiz. ¿Edad? 52. ¿Estado civil? Divorciada. ¿Hijos? Dos. Dos. A pesar de todo, y lo dice porque ha tenido dos matrimonios, dice seguir creyendo en el amor y no se da por vencida. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar. No ha habido suerte. No ha habido suerte, pero aquí estás. Bueno, ¿qué tiempo hace que te divorciaste? Pues para seis años. Cinco. Seis años. Cinco para seis. Desde entonces, ¿qué? Nada, porque mi niño tenía diez años, el más pequeño, y entonces pues era, me dediqué más que nada a él. Y bueno, a él y a mi hija, obviamente, mi hija más mayor, pero no, nada. Bueno, alguna, sí, en la pandemia me apunté a unas, las citas estas, bueno, citas no, no se llaman las páginas estas de, a una en concreto, pero vamos, no. Nada. Nada serio, nada. Esto hablamos respecto del segundo matrimonio. Con el primer matrimonio te pasó también lo mismo. Te casaste, o sea, te lo conociste con 17. Sí. Único, seis años de novios y no hizo falta nada más que casarse, ¿para qué? Para divorciarme. Para divorciarse. Porque ella considera que en ese año ya tuvo tiempo suficiente para saber, dice ella, dónde me había metido y con quién, al conocerlo en profundidad, no es lo mismo que de novios. No, y en aquella época menos. A ver, no había otra, tú tenías novio, te tirabas un montón de años, los años pasaban y, o, te casabas. O lo dejaba, es que no había otra. Eso de vivir juntos, eso no, 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 no se estilaba. No ha vuelto a ver a este hombre desde que se produjo la separación. Tú tienes tus hijos, pero, ¿a que no es la misma compañía los hijos? No, por supuesto que no. Mi hija, bueno, mi niña tiene 23 años, está estudiando en Sevilla y, claro, ella tiene su vida, viene de vacaciones, viene de Navidad, viene de todas las fiestas, pero, obviamente, yo quiero que ella cuando viene no va a estar conmigo. Y mi niño tiene 15 años ahora y, claro, pues lo típico, un adolescente, la play y, bueno. No es que la casa esté vacía, pero tú tienes la carencia de la pareja. Claro, solo hablo con adolescentes, conversación de adolescentes. Muy duro, por cierto. Muy duro. Entro en casa, me siento allí, dice, se pasan las horas muertes, no tengo a nadie, porque es verdad que tus padres te viven, tienes alguna que otra amiga, pero es que todo el mundo tiene su vida. Pues claro, después de tantos años cada uno ya tiene su historia. Y luego dice algo que también es muy cierto, cuando tienes pareja se va produciendo un desapego, un dejar atrás, el cultivo de la amistad y luego recuperarlo no es tan fácil. No. No, que va. Soy persona abierta, me gusta mucho reírme y no se lleva bien con las mentiras. Que levante la mano quién se lleva bien con las mentiras, por favor. ¿Nadie miente? Pero ¿cómo sois tan mentirosas? ¿Que no mentís ninguna? ¿Seguro? Cuando la amiga dice, ¿qué tal me queda este vestido? ¿Le decís la verdad? No, ya estáis dudando, ya tal vez habéis mentido, ¿vale? Claro. Mira, a ver si te gusta este perfume nuevo que he comprado. ¿Os gusta? No os gusta, pero decís, ¿cómo te pega? Te pega, a ti, a ti te pega. Vale, eso es para la otra. Sí, sí, esto es un clásico. Se miente, se miente. Si no fuera por la mentira público nos habríamos matado todos ya en esta... Por ejemplo, ¿los políticos mienten? No. ¿Mienten o no? No. No. Bueno. Total, ¿qué dice que necesita una persona que le genere ilusión? A raíz de la pandemia, nuevas aficiones. Por ejemplo, ¿te has aficionado mucho? Sí, a hacer crochet. Las manualidades. He sido autodidacta en mi vida. Había tocado... Mi madre, sí, obvio. Pero yo nunca. El amigurum. Qué bonito. Amigurumi. Ahí está, que es hacer muñecos, ¿no? De crochet. Sí, sobre todo para bebés y cosas de esas, sí. Ahora le está haciendo un gorro a su hija. Sí, porque se va de viaje con la amiga. Anda, te va de viaje, mírala, mírala qué pillastra. Y le dije que se le iba hacia las dos. Dice, me entretiene mucho y me mantiene la mente ocupada, me relaja, me distrae y esto me ayuda a pasar ciertos ratos. Sí. Ay. Y ahora, público, voy a pedir, por favor, un aplauso para todas esas madres, como la de Sofía en este caso, que animan a sus hijas a venir al programa. Y es que, si no es por tu madre, esta mujer no estaría aquí. Y un aplauso para esa madre. Cuidado. Que es que su madre te lo dice veces. ¿Cuántas veces te lo ha dicho tu madre? Mi madre, cada vez que está al programa y sale alguien más o menos de mi edad, me llama por teléfono, por la teléfono, estás viendo por y medio, que hay un muchacho que me gusta y va a ti. Y ya está. Sí, dice, si veis a mi madre, no os la creéis, 82 años, súper moderna, acicarada siempre, coqueta, un espíritu súper joven. Sí. La estamos viendo ahí en imagen y su padre también conduce con 88 años. Sí. Y le han dicho, haz tu vida, ten tu pareja, siempre te han apoyado. Para ti, ¿tú ves el programa alguna vez? Sí, lo he visto. ¿Qué es lo que te gusta del programa? A ver, me gusta que me río muchísimo. Me río con tus ocurrencias. Con las tonterías, ¿no? Con la pedra. Madre mía. Sí, sí. Y luego las parejas. ¿Tú te imaginabas estar sentada aquí? No. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no. Yo eso... Vamos. ¿Ha sido un día muy duro? No, porque no me lo creo todavía. Que todavía lo tengo que asimilar. No me lo creo. Pero ha sido todo. ¿Ves difícil una persona que...? No, no, no. Todo el mundo un encanto. Maravilloso. Desde el primer al último. ¿Se puede pasar un buen rato aquí? Muy bueno. Muy bueno, de verdad. Pues dice esta señora que nada más que por darle el gusto a su madre, se ha venido. Se ha venido. La madre tanto ha insistido que se ha venido. Bueno, pues considera que no es fácil en la calle encontrar compañero. Público, ¿cómo está el ganado? ¿Cómo está el patio? El que no está toreado tiene tres banderillas. Madre mía. Qué difícil está todo. Tus hijos, ¿qué han dicho? ¿Qué opinan? A mi hijo es muy gracioso. Porque él cuando... Bueno, hace poco me dice... Mamá, tú tienes que buscar a alguien ya, mamá. Porque yo quiero que tú seas feliz. Que tú vuelvas a rehacer tu vida. Porque yo estoy aquí en la casa, pero no. Y bueno, a mi hija igual. Ella, por ella, llamé al... Público, ¿a su puerta van a ir a buscarla? No. ¿A que no? No está fácil. No. Tu hija te dijo, o tu hijo, mamá, yo entiendo que eres joven y con ganas de vivir y que tienes que buscar un compañero. Sí. Y además, cuando llamaste estaba tu hija, la mayor. Sí, sí, sí. Eso fue hace poco. Bueno, pero no se creían que tú fueras capaz de llegar hasta aquí. Yo creo que hasta que no te vean por la pantalla... Al principio, al principio, pasaron unos cuantos días hasta que se lo dije a mi familia. No se lo dije de momento a nadie. Bueno, tus hijos han respetado tus decisiones siempre, te apoyan. Y hoy, incluso, ¿quién está en gradas? Mi tesoro. Ahí está. Bueno, Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece que mamá haga este movimiento en su vida? ¿Qué te parece? Pues, como siempre, ella muy orgullosa, muy valiente y la vergüenza se queda en casa. Que es muy joven y que tiene que encontrar a alguien que la haga feliz, que la ilusione de nuevo. Y nada, y que sea feliz, simplemente. No queremos otra cosa en casa. ¿Cómo es ella? Pues, ¿qué iba a decir yo? Pues, maravillosa. ¿Cómo va a ser? Bueno, pero... Divertida. Le encanta salir. Ella quiere, pues eso, un compañero para tomar una cerveza, para tomar un café, para... Para consumir, vamos. Sí, para gastar, para gastar. Ahí está, la verdad. Bueno. Ojalá que encuentre un buen hombre. ¿No nos ponemos manos a la obra? Desde ya. Venga. Gracias, Miriam, por venir esa tarde. ¿Dónde naces? Los barrios. ¿Cuántas hermanas? ¿Cómo? ¿Cuántos hermanos? Una hermana mayor. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre era ama de casa y mi padre trabajaba, trabajó antiguamente en lo que llamaban, antes de la democracia, llamaban sindicato vertical, que era, pero cuando ya se quitó eso, pues entonces a cada compañero lo mandaron, se crearon ya los estamentos y unos los mandaron a Hacienda, otro día a mi padre le tocó el INEM, la Oficina de Empleo. Vale. ¿Por qué dices que tu infancia es quizá la mejor época de tu vida? Guau, porque es que no tengo, es que no tengo nada, unos padres maravillosos, mi madre muy dedicada, muy sacrificada a nosotros y mi padre, una maravilla de persona, una persona buena, ellos nunca se han metido ni con quien he salido, ni con quien he dejado de salir y maravilloso, una infancia muy, muy buena. A mí no me ha faltado nunca de nada, siempre he tenido de todo. Único, el padre acababa de trabajar, se plantaba en la casa, los montaba todos en un 600 y a coger coquinas. Era una vida acoquinante en aquella época, una familia muy bonita. ¿Eras buena estudiante o regular o mala? No, era buena, era buena. ¿Y? Pues que hice... Mira, eras santa, eras bendita. Hice el bachis, bueno, hice el AGB, hice bachiller, hice COU, pero no me fui a estudiar porque no quise. Pero hiciste secretariado, ¿no? Sí, en Algeciras había cursos y cosas tipo FP, algo así, en privado. Hice secretariado de dirección, sí, secretariado de dirección. A cierta edad decidiste también estudiar idiomas, de hecho... No, idiomas yo los estudié desde los 14 años. Había una academia privada, bueno, la primera que pusieron en el pueblo. ¿Te fuiste a Londres? Fui a Londres en el 87, que entonces te ponían comida en el avión. ¡Joder! Aquello era un... Qué maravilla aquello, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ahora te tiran un cacahuete dentro de la jaula y te cobran, ¿eh? Te cobran. Sí. Y la aceituna te la tienes que pelar tú, bueno, muy mal. Muy mal. En fin, trabajando desde los 19 años, tanto en aduanas como en inmobiliarias, con lo que ha sido necesario. A los 17 años, primer novio, ¿cómo le conoces? Pues le conocí en una discoteca, había discotecas de verano, como ha dicho, es que se estilaba mucho en aquella época y en los pueblos había muchísimas. Pero es que había natalidad, había gente joven, público, que ahora no. Ahora es que no la hay. Y eso lo conocí en una discoteca, a través de amigos y cosas. Simpático, agradable, guapo, con la tontería empezamos a salir. Y dice esta señora que era muy bueno, muy buena persona, noviazgo muy bueno, detallista. Sí, sí. Bueno, primera vez que llamaba el amor a tu puerta y además correspondida, que yo sería una bomba, ¿no? Sí. Al principio solo se veían los fines de semana, pero más tarde tienes que irte allí a estudiar. Algeciras. Algeciras. Y como él era de allí, de Algeciras, pues ya me recogía por las tardes. ¿Algún problema con el novio de cara, tus padres de cara? No, 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 no. No. Mis padres yo ni, vamos, ni presentación ni nada. Yo un día, ya está, me vieron y ya está. Salía con él y punto. Público, llevaban seis años, tenían independencia económica, se querían. ¿Qué había que hacer? Casarse. ¿Casarse? Muy bien, ni os casáis. Sí. Tus padres y en general la sociedad no veía bien que tú te fueras a vivir con un señor. Es que no es que se viera bien o mal, es que yo creo que eso ni... Bueno, por lo menos en pueblo y en cosas de esas, eso no se estilaba. Y la boda llegó, público, y las campanas sonaron, hombre. Dice que si bien es cierto que las familias, público, es que las familias no se conocieron hasta unos días antes de la boda, que es lo mejor. No dejéis que se conozcan. Os lo he dicho muchas veces, os casáis y cada uno para su lado, ya está. Sí, sí. Pero no se había producido... ¿Ese es el día de la boda? Ese fue con 20, ahí tenía 25. Pero no es el mismo... No, ese no, esa es la segunda. Este sí es. ¿Este es de la boda? La primera foto era de esa, es de la primera. Ah, de la primera boda. Con 25. Muy guapa. Sí. Muy sencilla. Bueno, pues atención, de viaje de novios a Tenerife. La convivencia, al principio, muy bien. Tú no habías visto ni vivido nada. Era tu primera experiencia, todo te venía grande, todo te venía bien. Tú creías que la relación con un hombre era eso. Sí, claro, creías que lo conocía. Pues un año fue suficiente para conocerse realmente y descubrir cosas. Sí. Situaciones que tú no estabas dispuesta a tolerar. No. Y era muy joven. Eras muy joven y tú pensaste, voy a decirle que tiene este problema. Pero cuando viste que jamás iba a reconocerlo. No, eso no, no. Yo incluso se lo llegué a decir, pero él nunca, él no lo reconoció. Y entonces pues le dije, bueno, hasta luego, Lucas. No lo reconoces, no lo reconoces, no vas a cambiar, por tanto. Nada, y decido. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Te divorcias con 26 y dices, sentí una liberación. Me quité un gran peso de encima. ¿Qué hiciste, retomar tu vida a trabajar? No, yo estaba trabajando en una empresa de transporte. Era una buena empresa, era una empresa extranjera. Y muy bien, el ambiente era muy bueno en el trabajo. Salíamos mucho de, yo que sé, de copas, de no sé qué. De hecho, al siguiente pretendiente lo conoces a través del trabajo. Porque empieza a visitar tu lugar de trabajo con relativa frecuencia y se fija en ti. Sí. Bueno, pues público, tenía un Seat Panda y la luna trasera estaba rota. Sí. Y te buscó un taller y mientras cambiaban el cristal, ¿qué pasó? Nada, que nos fuimos a tomar café, vamos, esa fue la excusa, obvio. Y nos fuimos, tomamos café y ya empezamos a conocernos y cada vez venía más allí y tal. Y ya está. Y vamos, nunca, sí, empezamos así como... Algo que empezó casi como un tonteo, tú reconoces haberte acabado enamorando perdidamente de él. Sí. Bueno, nunca hablaste de ser novios, pero la relación... No, no, la verdad es que no. Muy bien, él tenía su libertad, os veía el fin de semana, quedas embarazada. ¿Tú qué tal le encajas quedarte tú embarazada? Ah, yo encantada. Tú feliz. Feliz. Muy bien. Él, ¿se lo dices? Sí, bien, al principio bien. ¿Tus padres, cuando se lo dices? A ver, bien también, porque, a ver, yo ya tenía entonces 28 años cuando me quedo. Y bueno, yo tenía independencia económica, vivía sola, entonces, claro. ¿Se lo decimos ya al público? Público, de repente, el novio... Desaparece. Desapareció. Desapareció. Sí. Venimos enseguida, porque lo que queda es mucho. Yo siempre digo, cantar por hueva huele a sal, ¿no? Huele a mar. Bueno, pues seguimos aquí con este ambiente navideño donde los hubiere. Recuerden que estamos en el último programa de este año. Año por el que estamos todos muy agradecidos, todo el equipo. Ustedes han hecho que este programa sea uno de los más vistos de la televisión en España. Y día a día, conociendo a gente anónima que quiere dejar de estar sola, normalmente personas de cierta edad que buscan dejar de estar solos. Y ustedes, con su cariño, su apoyo, su comprensión a diario, su fidelidad, han conseguido que hayamos tenido un año realmente extraordinario. El público de hoy le hemos pedido que viniera para darles este aplauso a los de casa. Pero les he dicho antes de irnos a publicidad que ahora viene una situación en la historia de la vida de esta mujer que ustedes se van a quedar perplejas, ojipláticas, ¿vale? Bueno, atención, esta mujer queda embarazada. Se lo dice a su novio, a sus padres, parece que todo va estupendamente, y un buen día este hombre desaparece. Sí. Deja de llamar, deja de ir a la oficina en la que tú trabajabas. Sí. Y ella, que también tiene, como es lógico, su concepto de la vida y su... Me orgullo. Dice, muy bien, si él no me intenta ver, ni quiere verme, ni hace por ello, yo... Nada. Tampoco. Tampoco. Borre teléfono, borre todo. Vale, borra teléfono, borra cualquier posibilidad de contacto con este señor, y yo me imagino que embarazada y sola, muy difícil. Sí, sí, a ver, tenía el apoyo, obviamente, de mis padres, mi hermana, mi familia, pero no tienes una pareja... Vamos a contárselo a público. Va al hospital a una revisión... Monitores, sí. Monitores, ustedes saben, son estos que te dicen y uno, y dos, y tres, y cuatro. Lo que es un monitor, ¿vale? Monitores, ¿te tumbas en la camilla o todavía no habías entrado? No, es que lo curioso de esto es que yo en todo, todo el embarazo, yo nunca fui a la seguridad social, yo iba siempre de privado. Pero mi ginecólogo iba a congresos, ¿vale? Y entonces, pues me dice... ¿Te deriva a otro? No, no, él me dice, tú tienes que monitorizarte, pero te tienes que ir al hospital. Y entonces yo, no, no sé, sí, sí, vete al hospital. Eso era, un día te ingresaban, pero era un día una entrada por salida, porque en verdad no estaba de parto ni nada. Y estando, bueno, no en monitores, me dieron una habitación, ¿vale? Me asignaron una habitación. ¿La puerta estaba cerrada? No, estaba abierta. No estaba cerrada la puerta. ¿Estabas ya tumbada? No, estaba de pie. ¿Estabas de pie? Y con la puerta abierta pasa... Sí, por el pasillo de los pies. ¿Quién? El padre de mi hija. Un momento, ¿pasa el padre de su hija solo? No, llevaba una tele portátil y detrás de él venía una chica con una niña en brazos y unas personas, dos personas, un matrimonio también mayor. Y ahí ya yo empecé a atacar. ¿Y esa niña quién era? Pues la hija. ¿Tu hija y esa hija de ese señor se llevan? Pues yo pienso, es que no me acuerdo exactamente, pero se llevan dos semanas, una semana, mi hija más pequeña que ella. Y fue porque un ginecólogo le dice, no podía estar, te atiende otro, hace favor de monitorizarte y supermineralizarte aquí. Y descubre que viene su... Y ahora, cuando tú le ves... Es que... Fue muy gracioso. ¿Él te vio? Sí, claro que me vio. Es que era el pasillo del hospital, obviamente. No diga, a lo mejor iba viendo la tele que llevaba. Es que los dos hicimos como si no nos conociéramos, fue una cosa muy rara. ¿No te dirige la palabra tú tampoco? No, no, ni yo tampoco. Yo me metí para adentro, va a mi habitación, él se fue y ya no volvió a subir más al hospital. No, pero es que no lo has vuelto a ver en tu vida. No. ¿Esa fue la última vez que le viste? Sí. ¿Qué les parece, público? Hombre, yo, en lo que puedo ayudarles, no se monitoricen así como así. Porque te puedes encontrar con una sorpresa. Uno de los mejores días de su vida, la llegada de esa hija al mundo. Y tenía su hija un año cuando conoce al que va a ser su segundo marido, que en ningún momento le importó que tuviese una hija, sino todo lo contrario, la adoraba. Te casas con 32 años, en una boda preciosa, ampliáis la familia. Pero sí, es verdad que al principio hacíais cosas juntos, con el paso del tiempo. Sí, con el paso del tiempo tenía que ser yo, la que tiraba del carro y llegó un momento en que empezamos a no tener nada en común, no salíamos juntos, nada. Esta vez fueron 15 años. Sí. Esta vez fueron 15 años. Y nada, incluso yo iba siempre sola, como mi niña se lleva 8 años con su hermano, pues claro, ella ya era grandecita, íbamos siempre solo los tres. Y la gente pensaba que hasta que estaba divorciado, que no tenía, porque siempre iba sola. A mí me preguntan si yo estoy divorciado cuando voy a los parques y eso. Bueno, está aquí, ¿por qué? Porque quiere dejar de estar sola. Le gustaría que fuese un hombre con conversación, que tenga inquietudes, un hombre cariñoso, un hombre activo. En el sentido de querer disfrutar de la vida. ¿De qué edad? Pues entre, no sé, 50, 54, 58. ¿De dónde te gustaría que fuera? A ver. Campo de Gibraltar, muy bien. Claro, es que el Campo de Gibraltar es grande. Sí, sí, sí. Tiene muchísimo... Preferiblemente de cerca que acepte a sus hijos y a sus mascotas, porque esta mujer tiene dos animales que se llevan, como el perro y el gato. Más cosas que quieras manifestar, que no tenga vicios... De ningún tipo que ella no tolera este tipo de hábitos poco salubres. Bueno, pues atención, lo saludamos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Nombre, por favor. José Rápides. Pues José, te dejo hablando con la señora. Adelante, Sofía. Pregúntale a José. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, Sofía. Hola. Qué guapa, eres muy guapa, hija. Gracias. ¿Qué edad tienes? 54. Vale. ¿De dónde eres? Conil, de la frontera, Cádiz. Ah, cerquita. De conil, cerquita. Vale. No sé si quieres saber, no sé... ¿Tienes algún tipo de vicio? ¿Fumas, bebes? Yo no lo fumo, no lo fumo. ¿Conduces desnudo? No, no. A ver. Y te gusta, no sé, te gusta viajar, te gusta una buena charla, no sé. Me gusta todavía. O sea... Esta señora tiene un hijo viviendo con ella, una hija estudiando en Sevilla. ¿Para ti es algún tipo de problema? Ya, no, no, ninguno. Ninguno, no. ¿Tiene hijo? Yo no. Vale. Solo. Muy bien. Pues José, ya si tú quieres más intimidades o más datos que quieras facilitar a la señora, recomendamos que lo hagáis ya cuando ella te llame y así lo hacéis en privado. Y no está Gelbes y Coria con el oído pegado para luego alargar todo. No interesa. Vale, nada. Te mandamos un saludo, hombre. Te deseamos feliz salida de año y mucha suerte en la vida. Igualmente. Buenas tardes. Muy bien, pues público, despedida de programa. Muchísimas gracias por venir una vez más, por estar con nosotros. Suerte a los tres. Y les dejamos ya con Andalucía directo. Adelante, compañeros. Bueno, pues hoy tenemos que hablarles de un...